Buenos días, hoy es 4 de septiembre y volvemos con Canal Red y con el tablero tras la vuelta de vacaciones y con las pilas más que cargadas. Allá vamos. Avanza la negociación para hacer presidente a Pedro Sánchez y es que la amnistía parece condición sine qua non para la repetición del gobierno de coalición. El Partido Popular insiste en llamar al transfugismo de diputados del Partido Socialista para tratar de hacer presidente a Fijo. El papel de Felipe VI proponiendo a un candidato que no tiene los números. La inflación de la cesta de la compra no cede y es que el aceite es un caso paradigmático. La dana y el calentamiento global nos demuestra el negacionismo y la conspiranoía de la derecha española. Y hoy analizamos también el ya famoso caso Rubiales, en el que el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido suspendido durante 90 días de su puesto por la FIFA tras el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso. Hoy tenemos a la ministra de Funciones de Igualdad, Irene Montoya. No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes. Me han llegado muchos comentarios. Me han dicho que lo mejor era que dimitiera porque si no probablemente el lunes a alguien se le ocurra sacarme del foro, buscar la forma... Esas eran las declaraciones de Rubiales y veíamos un pequeño avance de la entrevista que hemos hecho a Irene Montero y que justo después podréis ver aquí en el tablero. Hoy tenemos a Lara Alcaraz de FEMEN. Muchas gracias, Lara, por acompañarnos en el tablero. Gracias. Alcázar, ¿eh? Alcázar, perdón. Tengo a Rafa Mayoral de Podemos. Muchas gracias también por acompañarnos en el tablero. Aime Román, filósofa. Gracias por estar hoy con nosotros. Y Álvaro López del diario .es. Muchas gracias por acompañarnos. Empiezo contigo, Lara, sobre las declaraciones de Rubiales y el ya famoso escándalo. Bueno, creo que todas las feministas de este país tenemos un discurso parecido frente a las declaraciones de Rubiales y a la reacción de sus compañeros en ese foro. Bueno, no es una muestra más de que el aparato sexista en la industria del fútbol no tiene intención de cambiar, de que no tiene capacidad de autocrítica, porque una vez más también se demuestra que es una industria para hombres, hecha por hombres y que no tiene ninguna intención de cambiar. Para mí, quizás lo más llamativo de este caso y lo que me gustaría poner en valor respecto a este caso es la sororidad internacional, no solo por parte de futbolistas, mujeres de otros países, sino también de grupos feministas y del movimiento en general en otros países. Me parece algo a poner completamente en valor. Rafa. Sí, yo creo que además lo impresentable de todas las declaraciones es el hecho de que se vea en un contexto de conflicto colectivo y yo creo que eso también es muy importante. Es decir, la denuncia de la discriminación con respecto al fútbol femenino viene de largo, el conflicto en el seno de la selección española viene de largo y la demostración del abuso de autoridad durante la final, pues es un síntoma de esa discriminación que vienen denunciando en sus propias organizaciones, que se concreta en un sector que no tiene convenio colectivo porque la patronal se niega y que hoy tiene convocado una jornada de huelga. Y creo que el sindicato de Jenny lo ha puesto encima de la mesa desde el principio, que esto es un problema colectivo y un problema de discriminación general al fútbol femenino y que esto ha sido un síntoma de esa discriminación que se produce de forma estructural. Aime. Bueno, volviendo a visionar ahora las penosas declaraciones de Rubiales, decir que no me parece tampoco casual que en las declaraciones que hizo anunciando que se negaba a dimitir focalizara su ataque a lo que denominó falso feminismo en las figuras de Irene Montero, Yone Belarra, Yolanda Díaz, es decir, el bloque a la izquierda del PSOE, cuando también Carmen Calvo, diputadas del PSOE e incluso diputadas del PP habían denunciado públicamente de ese beso y habían pedido su dimisión. Es decir, lo que se esconde también detrás de esas declaraciones es una estrategia muy premeditada y clara para ganarse el favor de sectores muy concretos de la población, entre otros, pues la clase de audiencia que han cosechado líderes de la derecha alternativa en redes sociales, especialmente entre hombres jóvenes, ¿no? Es decir, sabía muy bien a qué clase de público se estaba dirigiendo y cómo resuenan sus palabras con ellos. Tampoco es casual que utilice a su hija y a su madre como escudo, ¿no? En todo caso es sospechoso que no hable de su exmujer, que es probablemente la persona que mejor sabrá cómo trata a las mujeres en las distancias cortas. Más allá de eso, bueno, decir que el ataque coordinado en redes contra Jennifer Hermoso, especialmente pues a raíz del vídeo robado que se filtró en Twitter, nos muestra, creo fundamentalmente, dos cosas. Por un lado, pues lo que ya sabemos que cualquier mujer que denuncie públicamente haber sufrido alguna clase o grado de acoso sexual o violencia sexual por parte de cualquier hombre que detente algún tipo de poder, ya sea económico, político, institucional o todos ellos, incluso aunque como en este caso el acto, la violencia en cuestión se haya podido retransmitir en las televisiones de todo el mundo, lo hemos podido ver todos, siempre va a ser objeto de una campaña de linchamiento y descrédito de una violencia que es ejemplarizante y que busca mandar un mensaje muy claro, ¿no? Busca disuadir a otras potenciales víctimas, mandándoles el mensaje de que, bueno, esto es a lo que se atienden si siguen sus pasos. Albert López, del Diario.es. Pues yo, estando completamente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, querría añadir dos cuestiones. La primera, que evidentemente, como todos sabemos, esto es solo la punta del iceberg de lo que está pasando no solo en la Federación Española de Fútbol, sino en el fútbol nacional e internacional, incluyendo también las categorías femeninas. Pero también quiero ver la parte positiva de toda esta cuestión y es que yo creo que hasta hace no mucho tiempo habría sido inviable, imposible ver ruedas de prensa, como las hemos visto a posterior y de cuando ya ha sucedido todo y Rubiales ha sido arrinconado, pero se han visto ruedas de prensa como las del seleccionador nacional del equipo masculino, pidiendo disculpas, viéndose retratado, como se vio retratado por esos aplausos que hizo Luis Rubiales, ¿se lo crea o no? Que yo lo pongo en duda, la verdad. Ya estamos en otro escenario que demuestra que el movimiento feminista en España está siendo clave para los cambios sociales en los últimos tiempos y que la mayor evidencia es que tipos como Rubiales se han visto entre la España y la pared hasta el punto de que efectivamente ahora la FIFA le ha suspendido, no España, que eso es algo que hay que analizar por qué no ha sucedido y seguramente las respuestas las tengamos todos, pero creo que hay que quedarse también con la parte positiva de que efectivamente el movimiento feminista en este país está instalado de forma intrínseca en todo lo que sucede y hasta el punto de que podemos ver situaciones como esta que rápidamente se solucionan, aunque sea de forma externa. Como se adelantó al principio, acabamos de entrevistar a la ministra en Funciones de Igualdad, Irene Montero, justo antes del Gabinete de Crisis de Igualdad. Vamos con ello. Hoy tenemos a la ministra en Funciones de Igualdad, Irene Montero. Irene, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero en nuestra vuelta hoy, justo tras estas vacaciones. Gracias por acompañarnos. Nada, buenos días a todos y a todas. Ministra, en unos minutos tienen Gabinete de Crisis en Igualdad. ¿Quién va a participar? Bueno, los comités de crisis son unos comités de carácter interinstitucional, participan las unidades de violencia, las comunidades autónomas, diferentes responsables, también los ministerios de justicia, de interior, la fiscal de sala de violencia sobre la mujer y lo que hacemos es analizar al detalle cada asesinato machista, en este caso los producidos durante el mes de agosto, saben que siempre los meses de verano donde aumenta la convivencia, también las navidades son meses muy difíciles y que ponen en riesgo a las mujeres víctimas de violencia de género y lo que hacemos es analizar al detalle caso a caso para poder ver cómo podemos mejorar esa respuesta institucional que damos a las víctimas y por tanto mejorar todos los protocolos, las herramientas, los servicios, la forma en la que ofrecemos puertas abiertas a las mujeres para intentar detectar precozmente la violencia y por tanto llegar a tiempo para todas las mujeres. Ministra, aprovecho que la tengo hoy en el tablero y es que es evidente que el caso Rubiales ha servido para que mucha gente entienda por qué el fundamento de una agresión sexual debe ser el consentimiento y no la violencia. ¿Ha percibido usted autocrítica en los medios progresistas y en el Partido Socialista tras este caso tan mediatizado? Bueno, yo creo que la autocrítica siempre suele pedírsele a los demás, pero es verdad que creo que esta gran reflexión social que se ha generado en torno a ese beso no consentido a Jenny Hermoso está permitiendo que mucha gente por primera vez se haga estas preguntas, reflexiones sobre el consentimiento. Fíjate que con las movilizaciones de la manada, contra la sentencia de la manada, pensábamos que este era un tema que ya había generado un amplísimo consenso social, yo creo que lo generó, pero que con esta nueva reflexión social, este nuevo momento, hay mucha gente que por primera vez lo reflexiona de otra manera, lo piensa de otra manera y vamos avanzando hacia una cultura, como bien decías, una cultura sexual del consentimiento donde todo el mundo entiende que el consentimiento es el centro de las relaciones afectivas y por supuesto de las relaciones sexuales y por tanto también se ve con mucha claridad que contrario a lo que se nos había dicho, de que las feministas íbamos demasiado lejos, de que este ministerio, este gobierno había ido demasiado rápido, demasiado lejos, traduciendo en términos de política pública y en términos legislativos, con la ley solo sí es sí y con otras muchas políticas que hemos implementado, las demandas del movimiento feminista y acompañando por tanto esos cambios sociales y también políticos que el movimiento feminista está impulsando, lo que hemos hecho es ir al ritmo de nuestra sociedad y quizá eso sí demasiado rápido para los sectores más reaccionarios, pero que el trabajo que hemos hecho legislativo y de política pública no solamente tiene sentido sino que acompaña el ritmo de una sociedad que es abrumadoramente feminista y que quiere que solo sí sea así. La actualidad respecto del caso Rubiales y la calificación de grave y no de muy grave lo que ocurrió tras ese beso no consentido. Sí, esa es la conclusión que sacaba ese tribunal del deporte. Yo creo que es evidente que aquí hay también una cuestión de abuso de autoridad que es lo que se calificaba como falta muy grave tanto en la ley del 90 como en la ley actual y creo que el camino por el que tenemos que seguir es por el que estamos siguiendo, dando una respuesta social y política desde el gobierno, desde las instituciones y por supuesto sobre todo desde la sociedad con el movimiento feminista La Vanguardia y también con Jenny Hermoso y con esas jugadoras diciendo no estás sola, apoyamos a Jenny Hermoso, apoyamos a una mujer que está claramente hablando de un beso que no ha sido consentido y rompemos el pacto de silencio que muchas veces es lo que hemos visto como normalidad. Muchas mujeres que han vivido situaciones de violencia sexual de mayor o menor intensidad o bien se les ha pedido que se callen y lo han vivido desde la culpa, la vergüenza, algo habré hecho yo para que esta situación de violencia se dé o bien cuando han roto ese silencio y han dicho yo voy a actuar se les ha dicho exagerada, fíjate que estabas de fiesta, entonces no será para tantos y después que has ido con tus amigas a disfrutar que has ganado nada menos que un mundial y por tanto que estamos consiguiendo romper ese pacto de silencio y dejando muy claro que aunque haya quienes todavía no lo ven incluso ocupando responsabilidades muy importantes como es el caso de este tribunal lo que toda la sociedad tiene claro es que se necesita una respuesta ejemplar en este caso concreto que proteja a la víctima y que no deje ningún hueco a esa reacción machista que ha tenido Rubiales y quienes le apoyan y que además esto lo tenemos que extender también a todas las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual. Hay quien piensa que usted debería reconocer que había errores en el sistema de degradación de penas de la ley que diseñó Juan Carlos Campo el ministro del Partido Socialista al que Pedro Sánchez ha colocado ahora en el Constitucional y que podría echarle la culpa a usted al ministro del PSOE. ¿Por qué no lo hace cuando se habla de la ley y solo sí es sí? Seguramente me hubiese venido muy bien hacerlo no solamente ahora sino en todos estos meses en los que una y otra vez se nos ha intentado decir que la ley tenía un error y seguramente hubiese sido mucho más fácil para mí decir pues sí, hay un error y además es del ministerio competente de todos los cambios penales que es el ministerio de justicia pero es que no lo creo así y creo que lo que no me hubiese perdonado nunca ni en los momentos más difíciles ni ahora que creo que la sociedad ve con mucha claridad el sentido y la pertinencia de haber aprobado una ley como la ley solo sí es sí lo que no me hubiese perdonado nunca es ponerme de perfil y no lo creo creo que la ley es una ley que está bien hecha, bien trabajada que supone un cambio de paradigma muy profundo es evidente que en la sociedad y por tanto también en sus instituciones incluido el sistema de justicia hay un debate sobre el consentimiento y creo que cada vez de forma más abrumadora todos los sectores sociales y también en las instituciones hay un clamor para que el consentimiento esté en el centro yo no me hubiese perdonado no ponerme de perfil insisto, cuando parece más sencillo hacerlo porque la reflexión social acompaña y también cuando vienen los momentos más difíciles entonces pues seguramente hubiese sido más fácil para mí decir bueno pues hay un error y además no es responsabilidad mía pero creo que lo que hemos hecho es lo que había que hacer porque además lo creo firmemente y creo que el paso del tiempo está permitiendo ver el gran acierto que ha supuesto y lo importante que ha sido en esta legislatura que por primera vez haya una ley que impone obligaciones al Estado para proteger a las víctimas de violencias sexuales y que pone el consentimiento en el centro de no solamente del código penal sino de toda la arquitectura de políticas públicas que permiten proteger a las mujeres Habla usted de que hay quienes se han puesto de perfil y recientemente en declaraciones al periódico El País ha dicho que hay momentos en los que hubiese esperado más acompañamiento para hacer frente a la reacción machista ¿De quién o quiénes le ha faltado ese acompañamiento? Bueno, permíteme que te lo exprese en el sentido positivo yo nunca me he sentido sola y nunca me he sentido sola porque en el Ministerio de Igualdad hay un equipo muy poderoso de mujeres que tienen muy claro que estamos aquí para transformar que el mandato de la ciudadanía que tanto nos costó trabajar ese gobierno de coalición hubo muchos momentos en los que solo Podemos defendía la necesidad de un gobierno de coalición y toda la progresía mediática y otros partidos de izquierda incluyendo los de nuestro propio espacio defendían que era mejor un pacto en el que no entrásemos a gobernar creo que el equipo del Ministerio de Igualdad siempre ha tenido claro que estábamos aquí con un mandato que era transformar y que era hacer en cuatro años en una legislatura los mayores y más rápidos avances posibles porque los derechos de las mujeres y los derechos feministas son urgentes y por tanto, ni por parte del equipo del Ministerio ni por supuesto de mi formación política de Podemos desde la secretaria general, Yone Belarra hasta todos los compañeros y compañeras del que hacen la última tarea militante la militancia y los inscritos e inscritas de Podemos siempre he sabido que no estaba sola dicho en positivo creo que se entiende por las ausencias, por la parte de las ausencias pero quiero decirlo claro que nunca me he sentido sola porque eso es importante también en política las cosas nunca se consiguen solas yo nunca he hecho nada sola y esa es la clave también para transformar En esta entrevista a la que le hacía referencia usted también señalaba que Podemos es una fuerza de gobierno ¿Cree que lo seguirá siendo en la legislatura que viene? Creo que sería la mejor noticia para nuestro país como te decía, hubo muchísimo tiempo en el que ni siquiera el Partido Socialista o otras formaciones de izquierda incluidas las de nuestro propio espacio defendían la necesidad de un gobierno de coalición esa fue una conquista de las gentes de Podemos que dijimos con claridad que veníamos a la política para transformar y que para eso hace falta estar en el Parlamento pero también en el gobierno igual que en todos los espacios donde se toman decisiones y por tanto no hay ninguna fuerza política que se crea más que Podemos la necesidad de una coalición que siga profundizando en el caso que a mí me toca las leyes feministas y las políticas feministas yo creo que las transformaciones feministas se tienen que profundizar en esta legislatura lejos de haber ido demasiado rápido hemos ido al ritmo que nos marcaba la sociedad seguimos teniendo mucho por hacer y hay muchas cosas urgentes los derechos de las mujeres son urgentes y hay que seguir profundizándolos y por tanto creo que bueno, hay muchísima gente incluso que no vota a Podemos que sabe que cuando Podemos está en un gobierno se hacen posibles cosas que de otra manera nos decían siempre que eran imposibles y por eso creo que sería una muy buena noticia ya hemos conseguido evitar que la derecha y la extrema derecha gobiernen eso es lo que votó la gente en las últimas elecciones pero con eso no basta hace falta también profundizar el camino de las transformaciones con una mayoría más difícil porque ya no es una mayoría de izquierdas la situación es evidentemente difícil pero precisamente por eso creo que sería una muy buena noticia para el país y no me imagino otro escenario que no sea que Podemos siga en el gobierno Parece poco probable que después de vetarla Yolanda Díaz la vaya a proponer a usted para seguir como ministra en caso de que haya gobierno ¿Qué ha ocurrido en su relación con Yolanda Díaz con la actual líder del espacio a la izquierda del Partido Socialista? Bueno, yo creo que no sé, quizá las feministas desde luego somos ruidosas las feministas hacemos ruido porque sabemos que el silencio no nos protege como decía Audrey Lord y que hay que alzar la voz y que hay que tener valentía para transformar y que es muy importante ser valiente y empujar las transformaciones cuando la reflexión social acompaña cuando la reflexión mediática acompaña cuando los medios te dicen sí, sí, tienes la razón o están de acuerdo con sus líneas editoriales con las transformaciones que tú quieres impulsar pero sobre todo sobre todo cuando se define lo que significa la valentía para transformar es en los momentos difíciles y yo creo que esa forma de hacer política es la que permite que sigamos avanzando por supuesto que eso es una parte si no hay un movimiento feminista fuerte o si los cambios que estamos proponiendo no tienen a los sectores populares impulsando ese anhelo democrático que nuestra sociedad está expresando con mucha claridad elección tras elección pues nada sería posible pero creo que nuestro rol desde las instituciones es empujar los cambios con valentía y eso implica muchas veces hacer ruido cuando parece más fácil y sobre todo cuando no lo es tanto En caso de que usted no repita como ministra de Igualdad ¿continuará en política activa? ¿Cuál será su papel? Bueno a mí me gusta lo que hago y creo además que esa no es una decisión individual lo que pueda tomar solo yo eso son decisiones colectivas yo estoy a disposición de Podemos y de sus militantes y es una decisión que yo creo que tiene que ser que ser colectiva Podemos era el actor hegemónico del espacio a la izquierda del Partido Socialista la amenaza de una repetición electoral era algo que se tomaba en serio por parte de los medios de comunicación y por parte del Partido Socialista y esto servía para cuando el actor mayoritario del gobierno o de coalición no cumplía o amenazaba con no cumplir parte del acuerdo programático que se firmó ¿cree que sumar el espacio sumar hoy tiene la misma credibilidad de cara a bueno pues a amenazar con no sacar adelante el gobierno en caso de que alguna de estas tensiones se siguiera produciendo? Bueno yo creo que la gente es muy consciente de que hay una forma de hacer política muy particular que Podemos pone encima de la mesa y que esa forma de hacer política que quizá hacía muchos años que no veíamos en la izquierda es imprescindible para poder dar avances que incluso algunos sectores de la izquierda política o mediática no quieren que se produzcan pasó así con el gobierno de coalición pero una vez que estábamos gobernando pasó en multitud de ocasiones cuando teníamos que aprobar el ingreso mínimo vital los primeros presupuestos recordad que el partido socialista los quería pactar con ciudadanos y hubo toda una línea de trabajo de muchos sectores no solamente políticos sino también mediáticos diciendo que era mucho mejor la geometría variable que una alianza progresista feminista y plurinacional con Esquerra y con Bildu y ahí de nuevo fue Podemos el garante de exigir que esa mayoría fuese una alianza más de carácter estratégico que puntual para aprobar unas u otras leyes y yo creo que precisamente si hay determinados sectores de lo más reaccionario del Estado y de las estructuras del Estado y de nuestro país que temen a Podemos no es por lo que ya hemos hecho que por supuesto sino sobre todo porque saben que vamos a seguir haciendo política de esa manera de una manera en la que estamos dispuestas a asumir el coste político de proponer las transformaciones y que esa es la garantía de que incluso aunque las cosas no salgan a la primera terminen saliendo y pasen cosas que todo el mundo creía que eran imposibles como la propia existencia del gobierno de coalición que hoy todo el mundo da por hecho pero no hace tantos años era una demanda que solamente planteaba a nivel institucional Podemos ¿Pero cree usted que esa capacidad de presión la tiene actualmente el espacio de sumar? Desde luego tengo claro que si temen a Podemos es porque saben que nosotras toda la fuerza política que tenemos la empleamos en asegurar que se puede transformar y que conseguimos las condiciones para transformar si sumar tiene esa capacidad pues creo que lo tiene que juzgar la gente Una pregunta que sé que nos queda poco tiempo se ha especulado mucho sobre digamos el futuro de Podemos tras los resultados electorales y la integración de Podemos en el espacio de sumar ¿el acuerdo de confluencia con sumar es permanente o existe la posibilidad de que Podemos concurra en solitario a futuro en alguna contienda electoral? Bueno yo creo que Podemos entendió muy bien en estas elecciones que lo que quería la mayoría de la ciudadanía era impedir la posibilidad de que la derecha y la extrema derecha gobernasen se nos pidió para cumplir ese objetivo algo que no se le ha pedido ni se le pediría a ninguna otra fuerza política y lo que hicimos para lograrlo y de hecho lo hemos logrado es llegar a un acuerdo de coalición puntual con sumar y con las fuerzas que lo integran y a partir de ahí Podemos y sumar somos dos fuerzas políticas diferentes nosotras hicimos una apuesta por Yolanda como candidata porque pensábamos que podía ampliar el espacio electoral que podíamos tener más votos la realidad se ha revelado en que esto no ha sido así hemos perdido votos hemos perdido también escaños incluso siendo más fuerzas políticas por tanto pues bueno yo creo que eso no es una buena noticia y que tenemos que entender y que hacer autocrítica también de esa apuesta que hemos hecho pero vamos podemos y sumar somos dos fuerzas diferentes y nosotras tenemos muy claro que el camino de las transformaciones podemos lo va a seguir haciendo con la fuerza que la ciudadanía nos dé Montero Ministra de Funciones de Igualdad muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero gracias buenos días os voy a dar una valoración en mesa sobre la entrevista a Irene Montero me voy con Lara bueno pues yo creo que una vez más vemos que Irene Montero ha sido una referencia para el feminismo institucional en este país que bueno tanto ella como su equipo se han atrevido a llevar las demandas de la calle y del movimiento a las instituciones aunque mal nos pese a veces casi les haya costado su puesto y han también en esos momentos sabido hacer frente desde una respuesta feminista y colectiva como ella decía no se ha rugado ante el odio antifeminista yo creo que eso es algo muy a tener en cuenta y lo digo como activista que está en la calle y bueno yo creo que tiene el respeto de todas en ese sentido creo que lo más destacable o para mí al menos de lo más importante que ha hecho no ha sido solo tanto ella como su equipo el reforzar por ejemplo las definiciones que tenemos de términos que hace no tanto tiempo nos empleaban tanto como el feminicidio hablar de violencias machistas y hablar de violencia sexual cambiando un paradigma como bien decía en la entrevista que habla del consentimiento y en ese aspecto les gusta a algunos más o menos la ley del solo sí es sí es una ley de referencia europea y de referencia mundial que no estamos diciéndolo aquí solo nosotras sino también dirigentes y bueno y miembros de la Unión Europea y de las comisiones de igualdad y en ese sentido pues yo creo que sí nos podemos sentir orgullosas pero no ha sido hasta ahora y tristemente siempre ocurre que hasta que no nos enfrentamos a un caso de violencia sexual donde las afectadas de alguna manera tienen un foco mediático pues ya estemos hablando de actrices como en el caso del Me Too o de las ganadoras del mundo del fútbol a veces no vemos reflejado el impacto real que tienen estas leyes sobre la vida de las mujeres entonces me parece que es sintomático de que esta ley hacía falta de que también hacía falta esta conversación en la sociedad y que además permea no solo en la cuestión sexual sino en muchísimos temas también en el como señalaba antes Rafa en el tema de los abusos de poder y en toda la cultura de la violación que hay hacia las mujeres y en todo el tema de la cultura machista que existe alrededor de la sociedad en general que no podemos dejar de resaltar un día más que es patriarcal y capitalista ¿no? Rafa Bueno yo creo que demuestra con las declaraciones que ha hecho que sigue siendo una referencia política indiscutible en el mapa en el mapa de nuestro país y que además es una referencia clara en lo que ha sido la lucha contra la ola antifeminista que surge desde la extrema derecha ¿no? Yo creo que eso es uno de los elementos claves es decir hay que poner encima de la mesa que dentro de la ola reaccionaria el vector antifeminista es clave y que eso ha puesto en el ojo del huracán a Irene Montero como ministra por las leyes feministas que impulsan durante toda la legislatura y creo que este tipo de declaraciones demuestran que a Irene Montero para rato y no solo eso sino que además el planteamiento que hace en cuanto a la necesidad de la asistencia de Podemos como fuerza política también es indiscutible ¿no? Es decir la necesidad de que exista una fuerza de carácter democrático y popular que siga articulando la posibilidad de que haya gente que habitualmente no ha participado en el proceso político que tenga una herramienta para poder hacerlo que fue lo que definió a Podemos como proyecto político ¿no? ¿Aime? Bueno precisamente algo que creo que se quería evitar con la reforma del solo sí y con la unificación del doble tipo penal era esta forma de atosigar a las víctimas para tratar de sacar en claro cuán intimidadas se han sentido ¿no? Es decir un problema crucial y lo hemos visto con la forma en que se ha cuestionado y se ha escudriñado lo que hizo Jenny antes y después del beso no consentido si le abrazó o no antes si se rió o no después es que al final la carga de la prueba se acaba situando acaba radicando en el lenguaje no verbal de la mujer que denuncia haber sufrido violencia sexual es decir se valida o no su relato en función de si su reacción es la esperada o estereotípica ¿no? Y por supuesto esperada para aquellos que entienden la violencia sexual como algo siempre extremo y descarnado ¿no? Porque bueno si a mí un superior me besara sin mi consentimiento en un contexto de celebración probablemente también reaccionaría quedándome perpleja e incluso riéndome por lo sorpresivo o surrealista del gesto ¿no? Es decir no todas las manifestaciones de violencia sexual son iguales ni todo el mundo responde de la misma forma cuando sufre acoso sexual y eso no hace que deje de ser objetivamente acoso sexual la realidad es que él mintió dijo le pedí permiso para darle un pico y las imágenes demuestran que no es así ella no mintió siempre dijo no me gustó tanto en la COPE como en el primer directo que pudimos ver tras el beso él me agarró en su comunicado y en el vídeo robado ¿no? pero como su lenguaje no verbal no es el esperado en una víctima estereotípica de formas típicas de violencia sexual o lo que la mayoría de la gente por desgracia todavía entiende como violencia sexual perdón la mentirosa es ella ¿no? no sé si puedo extenderme más si vas a vamos a repartir pues lo voy a Álvar López bueno es que poco puedo añadir con respecto a lo que estáis hablando de la labor de Irene Montero en cuanto al feminismo y a la importancia que tiene para este país el feminismo que es un poco lo que decía yo antes pero quedándome a nivel periodístico con la entrevista la entrevista tiene muchos titulares evidentemente el último titular de que podemos y sumar son dos fuerzas políticas distintas para mí es el más relevante porque ha pasado mes y medio desde las elecciones y ya hay la primera gran fricción de cara al público general que ya lo conocíamos porque es cierto que son dos partidos diferentes la cuartidia ¿no? no por supuesto por supuesto pero hay un punto en el que me parece razón o sea me parece reseñable que tan pronto ya estemos entrando en ese debate asumiendo que por supuesto Irene Montero es un activo de Podemos es un activo básico ahora mismo en Podemos y que su labor al frente del Ministerio de Igualdad ha sido también muy importante con todo lo que además ha sufrido todo lo que la han dejado sola del propio gobierno cuando la ley del sí es sí pero además de eso quiero recalcar que efectivamente la ley y el propio trabajo de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad ha generado una corriente de pensamiento y una corriente de opinión en este país obviando de ello a la extrema derecha porque ya sabemos que han hecho una labor claramente de derribo contra no solo a Irene Montero sino en general contra el gobierno de España ha conseguido que ahora estemos hablando del consentimiento de esa figura tan básica para hablar de violencia sexual de violencia contra las mujeres y en el caso de Luis Rubiales es el mejor ejemplo por supuesto que lo estáis diciendo perfectamente pero insisto me ha llamado la atención como ciudadano político y como periodista ese final de la entrevista en el que a Yolanda a Irene perdona fíjate en sus conscientes a Irene le cuesta le cuesta asumir si son dos partidos o no o si sumar podrá no perdona lo que le cuesta es decir si sumar tendrá esa capacidad que ha tenido Podemos para cambiar el país es evidente que las elecciones demostraron que ha perdido terreno político pero me parece destacable que en un mes y 15 días esto haya sido ya tan patente yo creo que es una cosa como muy normal es decir que somos dos fuerzas políticas eso se sabe desde el principio es cierto que esto de que la coalición se llamara igual que el partido pues dificulta a lo mejor en algún momento el poder entender de que estamos hablando pero ahora más que evidente es decir y creo que además lo que se ha demostrado es que la tesis de Podemos era la acertada quien planteó la posibilidad de candidaturas unitarias en el ámbito autonómico y municipal fue Podemos hubo fuerzas políticas que se negaron a dialogar el resultado fue que seis comunidades autónomas cayeron en manos de la derecha y bueno pues fuimos sometidos a una presión muy fuerte y tuvimos que aceptar unos acuerdos bastante malos pero pusimos los intereses de la mayoría social por encima de nuestra organización y no ha sido precisamente Podemos quien ha planteado salidas de tono desde el principio quien ha planteado la posibilidad de diferencias con la propia negociación de gobierno ha sido compromiso lo que pasa que es mucho más interesante volver al chingle de Podemos estar liándola cuando la realidad ahora mismo hombre que nos estamos portando bastante bien que somos una fuerza política que tiene recorrido y que no se nos está respetando demasiado o sea el respeto no está siendo el elemento que configura la relación yo por matizar esto lo único que a nivel de relato político periodístico me llama la atención de cara al punto en el que estamos todavía a día 4 de septiembre es que tan pronto estemos acercándonos al punto en el que estábamos a 25 de mayo antes de las elecciones municipales no es el mismo es otro porque ahora hay convocado una asamblea de un partido que no ha tenido ninguna asamblea ni ningún cauce democrático todavía como es sumar que existe porque hay un grupo de personas que lo han legalizado pero no ha tenido ni asamblea ni cauce democrático alguno se ha planteado aviso público durante el verano que iban a hacer una asamblea entonces es normal que la gente nos pregunte pero vosotros participáis de ese proyecto y nosotros aclaremos lo que es evidente a los ojos de mucha gente por la que ha sido toda la concepción que nosotros hemos tenido de la política de que nosotros somos una fuerza política diferente lo hemos dicho todas las veces lo que pasa es que a quien no le gusta que podamos tener opinión propia eso es también bastante habitual antes de darle en turno a Lara recuerdo que nos podéis ver desde el TET en la Comunidad de Madrid que también podéis suscribiros para hacer que Canal Red siga creciendo y nos podéis ver así en otros lugares de nuestro país muy con Lara Yo creo que además esta reflexión se ha planteado más de una vez en esta mesa por parte de otras compañeras que es el hecho de quién va a recoger ahora ese testigo feminista dentro de las labores del que podría ser un próximo gobierno de coalición si el veto Irene Montero ha supuesto algo también dentro del movimiento feminista es esa pregunta quién va a recoger ese testigo quién va a ser la persona la mujer que represente estos intereses y esta intención transformadora de llegar a un proyecto de país que cada vez sea más igualitario en ese aspecto sumar no nos está ofreciendo una respuesta yo creo que todas las feministas de izquierda fuimos a las urnas haciendo un voto que nos permitiera seguir viviendo medianamente bien o un poco mejor que antes o mantener al menos lo que ya se había conseguido y en ese aspecto ahora lo que estamos esperando es una respuesta no sabemos quién se va a ocupar de esto es una preocupación otra cosa que he visto es yo misma he estado en la manifestación que hubo en Madrid convocada por el tema de Jenny Hermoso y la agresión que sufrió por parte de Luis Rubiales y ahí yo vi a Yolanda aplaudir muy contenta pero a mí lo que me hiere es que ahora se denuncie esto y que se instrumentalice la ley del solo si es si cuando primero cargó no solo contra Irene Montero contra un supuesto feminismo de trincheras que era hostil contra los hombres bueno perdona es que ese feminismo amable lo que muchas veces hace es transigir con estos hombres que son agresores y que dice bueno 90 días de suspensión está genial porque ya es algo no perdona no es un niño al que estén expulsando del colegio entonces cuando hablamos de ese feminismo de trincheras hablamos del feminismo que es necesario que es directo y que necesita un refuerzo por parte de la institución para que podamos hacer que esas conductas sean punibles entonces esto es una preocupación y deberíamos de reclamar esa respuesta con Aime bueno lo que voy a decir sobre el veto que es lo que siempre he sostenido es que creo que efectivamente sienta un muy mal precedente porque nos demuestra que estamos dispuestas a sacrificar o a considerar un lastre o una carga a aquellas que se han puesto en primera línea y precisamente por eso han acabado quemadas porque han sufrido pues el peso de esa apisonadora mediático judicial es decir cualquier otra mujer que hubiera estado en la posición de Irene Montero no es porque se trate de ella en particular es decir cualquier otra mujer en esa posición que hubiera puesto la cuestión del consentimiento en el centro que hubiera puesto en el centro del debate público temas como la violencia vicaria temas como la indefensión aprendida etcétera hubiera sufrido esa digamos esa ofensiva antifeminista entonces no bueno es que el problema es que Irene no cae bien no creo que ese sea el problema creo que el veto pues como digo no fue el mejor gesto posible y es todo lo que voy a decir me voy a ir con Fonsi Loaiza bueno experto justo en lo que tiene que ver con el mundo del fútbol el mundo del deporte periodista además Fonsi muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero te quiero preguntar en primer lugar qué valoración haces del expediente a Rubiales como falta grave por besar a Jenny Hermoso de forma no consentida y no como muy grave lo que habría provocado bueno pues que fuera destituido y ahora al considerarlo como algo grave incluso bueno que habría la posibilidad de que volviera a ser presidente de la federación a pesar de esa suspensión de la FIFA ¿cuál es tu valoración Fonsi? sí pues estamos ante otra vergüenza del mundo del fútbol que dentro de 80 días pueda volver a lo mejor Rubiales otra vez a la federación pues muestra toda esa mafia que hay dentro del mundo del fútbol estaba también dentro pues un sobrino de una persona que está dentro de la federación en el TAC y además yo creo que Rubiales es el máximo exponente de lo que es el régimen del 78 estamos ante el hijo de un alcalde del partido socialista que convierte Motril en un cortijo que está imputado por los seres y además vinculado a toda la trama de espionaje del partido popular que hace Rubiales cuando llega a la federación ficha Marisa González Marisa González la jefa de gabinete de Cristina Cifuentes y de Ruy Gallardón y además mete dentro de la federación a un tipo como José Luis Olivera José Luis Olivera el comisario alias Oli el tronco de Villarejo y el que era pues el enlace con la policía de Villarejo para hacer esos negocios con la cloaca y que también pues estuvo en las conversaciones con Ferrera con Casal y con Villarejo diciendo que era muy fácil crear una cuenta falsa a Pablo Iglesias ¿no? pues estas personas están pululando por la federación y luego han hecho lo que han hecho esa cacería en medios de comunicación contra Jennifer Hermoso por ejemplo el diario señalándola y victimizándola y convirtiéndola en culpable con una persona como Matallanas Matallanas era el jefe del diario As anteriormente y lo ficha Rubiales para que esté dentro de la federación pues entonces todos esos tejemanejes de los medios de comunicación el espionaje los tenemos en referencia a Luis Rubiales que es una persona que se ha hecho muy poderosa por convertirse en una especie de Villarejo dentro del mundo del fútbol y que además el gobierno del Partido Socialista pues le dejó hacer también ¿y crees que Rubiales podrá volver a ser presidente? ¿volverá a ser presidente a pesar de la polémica y de lo mediatizado del caso? bueno él se ha enfrentado y va a enfrentarse a las instituciones y a lo que haga falta para mantenerse en el puesto porque sabe que hay muchas comisiones en juego con el Mundial 2030 también hizo negocios con el jefe de la Federación de Ucrania que quería meter a Ucrania dentro de esa candidatura del Mundial y él lo va a intentar y va a ir hasta el final lamentablemente pues en el mundo del fútbol estos personajes pues están ganando cada vez más enteros ¿no? el caso de Florentino Pérez el caso de otros que pues utilizan el fútbol para todos esos negocios ¿no? y además pues el caso de Rubiales con Piqué y demás pues estamos viendo a gente pues que cada vez está ganando más enteros y que no solo es Rubiales ¿no? que es la estructura del mundo del fútbol Bueno pues del caso de la cuestión del Mundial 2030 el Mundial del 2030 te quiero preguntar en relación a esto se hablaba de que podía peligrar la candidatura en la que participaba España justo por el caso de Rubiales ¿lo crees así? Podría ser es verdad que yo no voy a defender ese tipo de candidaturas pues al final lo que se quiere hacer con ellas son obras faraónicas por ejemplo Rubiales está muy interesado en esta candidatura porque él ya estaba preparando a hacer una obra de un estadio de fútbol para cuatro partidos al año de la selección española ¿no? Ya sabemos todo ese tipo de comisiones que hay detrás los audios que tuvo con Gerard Piqué de las comisiones con Arabia Saudí que el propio Gerard Piqué le decía a Rubiales ¿podemos hablar con el rey Juan Carlos para que nos haga pues de los trámites con los jeques de Arabia Saudí ¿no? Pues está muy interesado en ese tipo de negocios y veremos si peligra o no para la selección española y demás y la candidatura pero yo la verdad que ese tipo de mundiales me parece que van en contra de los principios del fútbol porque lo que buscan son gente que hace grandes comisiones a través de pues construcciones como la que estaba buscando Rubiales con la federación Juan Siloaiza periodista muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero Bolivia vive la división de su máximo organismo sindical de campesinos algo que refleja la ruptura interna del MAS creándose dirigencias paralelas nos vamos con un resumen de qué pasa si el MAS llega dividido a las elecciones presidenciales de 2025 quieres apoyar a Canal Red y no sabes cómo en este vídeo te explico cuatro maneras de colaborar con nosotros lo primero muchísimas gracias a todas las personas que ya sois socias de Canal Red porque gracias a todos vosotros y vosotras podemos emitir como ya estamos haciendo más de 15 programas diferentes información análisis opinión reflexión humor entrevistas cultura música y otros 7 programas también hechos en varios países de América Latina y llegarán también cortometrajes documentales hasta dibujos animados estamos preparados todo ello y lo que está por venir es gracias a vuestro compromiso con Canal Red pero para poder seguir creciendo y ampliando este proyecto para poder llegar a competir de tú a tú con el oligopolio mediático seguimos necesitando toda la colaboración posible así que te cuento tres maneras de apoyar a Canal Red de forma gratuita y una más en la que en la medida de tus posibilidades puedes ayudarnos a financiar el proyecto aquí van primera viendo nuestros contenidos y dándole al like al iconito del pulgar hacia arriba esto tan sencillo ya nos ayuda mucho a que YouTube nos recomiende más y nuestros contenidos lleguen a más gente también puedes dar like a los comentarios que te gusten y eso también contribuye a la difusión de los contenidos segunda suscribiéndote a los distintos canales que tenemos en YouTube Canal Red Canal Red Noticias Canal Red América Latina Canal Red Entretenimiento el canal de Ina Finogenova el de Willy Veleta el de Pablo Iglesias y si además ya que estás convences a familiares y amigos de que también se suscriban eso nos ayudará a que el número de suscriptores sea cada vez mayor y nos pueda ver cada vez más gente tercera manera si tienes una cuenta de Amazon Prime suscríbete con esa cuenta al canal de Twitch de Canal Red esto no te costará ningún dinero pagarás lo mismo que ya estás pagando por Amazon Prime pero a nosotros nos ayudará a tener ingresos extra y por último la más importante hazte socio de Canal Red solo tienes que entrar en canalred.tv pinchar en la pestaña suscríbete introducir tus datos y elegir con qué cantidad quieres colaborar verás que nosotros te sugerimos algunas cantidades pero puedes colaborar desde con 5 euros al mes hasta con lo que quieras o puedas en pocos meses de misiones ya nos hemos posicionado con fuerza en el panorama de la comunicación pero aspiramos a mucho más porque la mayoría social lo necesita y con tu apoyo vamos a llegar mucho más hijos colabora participa milita en Canal Red Buenas noches bienvenidos a Desacuerdo este fin de semana esta semana en realidad una semana muy movida en la política boliviana es por eso que esta noche hemos decidido hablar de coyuntura política el pasado fin de semana se realizó el congreso de la SEDSUDCB que es la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia realmente fue un escenario de batalla acampal la ministra de salud indica que hubo el reporte de 800 heridos un grupo señala que la policía gasificó en un espacio cerrado es decir en el coliseo héroes de octubre de la ciudad del alto que era donde se realizaba el congreso las autoridades negaron este extremo señalaron que no fueron ellos los que gasificaron aseguraron que fueron activados los gases más bien por la fuerza que los denuncia como fuere que haya sucedido lo cierto que el final del congreso de la SEDSUDCB termina con dos dirigentes cada uno de ellos se atribuye la representación de los campesinos vamos a ver en imágenes lo que ha sucedido el anterior fin de semana durante la elección del nuevo secretario ejecutivo de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia se produjo una división que refleja al MAS por un lado está Lucio Quispe que es el representante del sector arcista y por el otro lado Ponciano Santos del sector de Evo Morales la confederación tiene dos dirigencias tras un violento congreso de su sector realizado durante el pasado fin de semana en la ciudad de El Alto hubo corte de energía eléctrica gasificada en el recinto y peleas internas el sector de Lucio Quispe fue reconocido como la dirigencia oficial de la confederación y el bloque de Ponciano Santos apoyado por Evo Morales anunció un bloqueo de caminos bien lo hemos visto la organización general de trabajadores campesinos la SEDSUDCB que se funda en el año 1979 que ha combatido dictaduras que ha sido protagonista una de las protagonistas de la recuperación de la democracia en Bolivia que es la organización más grande y representativa del país que conglomera todas las naciones y pueblos originarios de nuestro país que tiene representación en todos los departamentos todas las regiones y todas las provincias del país termina dividida después de estar unida más de medio siglo lo que está pasando en la SEDSUDCB es también lo que está pasando en otras organizaciones sociales los interculturales por ejemplo también tienen dos directivas la pregunta es ¿qué está sucediendo? bueno la lucha interna en el movimiento al socialismo lo que parecía una pelea simplemente de cúpulas definitivamente ha hecho metástasis en los sindicatos que como se sabe forman parte orgánica del instrumento político masista se está creando las condiciones en el instrumento político masista para que el partido termine dividido en dos la lucha interna también se está librando en el campo judicial el órgano electoral plurinacional acepta que en octubre sea el congreso del MAS en la OCAEñe en el Chapare que es la plaza fuerte del expresidente Evo Morales frente digamos a otros a otro grupo del interior del movimiento al socialismo que quería que se realice este congreso en la ciudad del alto por otra parte el tribunal constitucional plurinacional ha aceptado un recurso presentado por una diputada de la larcista en contra de la definición del estatuto del movimiento al socialismo que considera Morales líder nato de ese partido esto significa que el expresidente habría nacido para dirigir el MAS por tanto que nadie lo puede reemplazar el tribunal constitucional va a estudiar si esta declaración es constitucional o no lo es la división de las organizaciones sociales por supuesto que preocupa por muchos motivos primero porque rompe la vieja tradición que teníamos que se tenía en Bolivia que es una tradición de unidad de las organizaciones sociales y por otro lado porque puede generar desafíos que no se tenían hace 20 años atrás digamos en cuanto a temas de gobernabilidad uno de los dirigentes de la CETSUCB Ponciano Santos ha convocado un bloqueo de caminos hasta lograr su reconocimiento oficial Lucio Quispe por su lado que es el otro dirigente de la CETSUCB está en posesión de las oficinas de la Confederación Campesina si el bloqueo se realizara según la viceministra de comunicación Gabriela Alcón el bloqueo podría llegar a costar 115 millones de dólares al país y yo añado podría costar muchas dificultades a la gobernabilidad del país recordemos que los sindicatos cocaleros reconocen a Ponciano Santos como su dirigente de la CETSUCB por tanto se podría esperar que el chapare quede bloqueado desde el 4 de septiembre paralizando la principal carretera del país que es por supuesto la que comunica a la ciudad de Santa Cruz al departamento de Santa Cruz con el resto de Bolivia hoy el presidente Evo Morales ha hecho un tweet señalando que no estaría de acuerdo con que se haga un bloqueo de caminos porque la situación económica del país no lo permitiría otra cosa que ha pasado esta semana también es que a la evista no es cierto ha pasado formalmente a la oposición así lo ha señalado el vicepresidente del MAS Gerardo García él ha dicho nosotros no participamos en este gobierno también ha señalado lo que tenemos en pantalla que Luis Arce es el peor enemigo del movimiento al socialismo mientras tanto la oposición no masista no ha dicho nada no ha abierto la boca no ha dicho una sola palabra se limita a ayudar el sabotaje interno que realiza una u otra ala para distintas cosas por ejemplo temas de políticas públicas o por ejemplo para el cumplimiento constitucional no es cierto de la tarea de las elecciones judiciales la falta de convocatoria a estas elecciones propiciada por el tribunal constitucional que se niega o se quiere independizar del control democrático y que se ha convertido en el gran poder detrás del poder también ha generado problemas de gobernabilidad para la gente que nos mira en el exterior Bolivia elige sus magistrados del tribunal constitucional vía voto esa elección ha sido detenida por el propio tribunal constitucional es decir el propio tribunal constitucional está evitando su recambio quien puede solucionar este problema es la asamblea legislativa la asamblea legislativa no ha dado miras de querer siquiera hacerlo se abren muchas preguntas en este escenario dirá algo propio la oposición antimasista para el futuro o esperará que los votos le caigan por ósmosis o que su silencio en esta lucha interna en la que está el movimiento al socialismo les beneficia automáticamente eso no lo sabemos pero la pregunta más inquietante creo que son las peleas y los conflictos que pueden alimentar un malestar que es cada vez mayor en toda la sociedad y en la política en general sea esta masista o antimasista la preocupación es que esta situación abone el terreno para la aparición de un outsider que como hemos visto alrededor de la región los outsiders no salen de la izquierda están saliendo de la extrema derecha ¿será que eso puede suceder en Bolivia? bueno es otra de las preguntas que nos hacemos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! El presidente de la Federación se ha vuelto uno de los casos más mediatizados de este verano, seguramente el más mediatizado en la prensa, ya no solo deportiva, sino en toda la prensa, tanto internacional como de nuestro país. Me voy a ir con Lara retomando este asunto, también haciendo una reflexión sobre todo lo ocurrido y sobre si esto es algo de manzanas podridas en concreto. Hemos visto que no solamente va a afectar al propio Luis Rubiales, sino que se habla también de la posible dimisión del seleccionador de la selección masculina y también de la femenina. Alguno dice que va a dimitir, otro probablemente que no. Te quiero preguntar sobre esta cuestión y la cuestión de Rubiales en sí mismo. ¿Cuánta gente va a caer o cuánta gente no va a caer con este escenario? Y si esto es algo individual, si esto es algo de Rubiales como presidente de la Federación o habla en sí mismo de una institución. Yo creo que sí, que habla de una institución y creo que lo vimos muy bien reflejado, como comentaba al principio, en esa rueda de prensa, donde un día antes parecía que se había filtrado esa información de que él iba a dimitir y llega a esa rueda de prensa diciendo no voy a dimitir como un mantra, lo repite varias veces y tiene ese aplauso colectivo, esa afirmación con la cabeza de muchos hombres que estaban en ese momento allí, más la instrumentalización de sus propias hijas dentro de esa rueda de prensa, cosa que me pareció bastante perversa y bastante representativa de lo que este señor propone. El hablar de un falso feminismo, como comentaba Aimee antes, es una manera de seguir generando descrédito. ¿Cuál es el falso feminismo? Uy, estas feministas que se ponen histéricas, que en un picuito ven una cosa que no es tal, el hacernos pensar que estamos locas, el hacernos pensar que estamos exagerando, que estamos sobre reaccionando. Y es que, como bien comentábamos antes, esto en cualquier otro contexto, en el contexto de un trabajo que pueda ser de oficina o de cualquier otro tipo, no habría una duda. Sin embargo, aquí en un contexto de celebración tal, parece que sí genera duda. ¿A qué nos suena esto? A la manada. Nos suena a Hugo Holgorio. Ella consintió, porque tampoco dijo que no. Bueno, sí, pero cuando no hay un sí explícito, y aparte cuando estás en un contexto profesional, no cabe duda de que a las mujeres se nos pone en cuestión y se nos sigue objetualizando. Y en este aspecto, no podemos perder de vista algo que creo que las jugadoras han hecho mucho hincapié, que es que son profesionales. Es que estamos tratando a las jugadoras de fútbol femenino como mindundis, y son las campeonas del mundo. Entonces, este rollo de minimizar la agresión también viene de hacerlas parecer como aficionadas y no profesionales, que es lo que son. En ese sentido, pienso que es una cuestión institucional. Nosotras también desde FEMEN lo hemos comentado, es una cuestión de, como decía antes, el aparato futbolístico. No contaba con las mujeres cuando se fundó este tipo de instituciones y sigue sin contar con ellas, las han aceptado porque al final el ritmo de los tiempos les ha obligado. Pero ni las normas ni la representación es la justa. En ese aspecto, creo que el hecho de que también se combine con esta huelga que ha sido convocada es una manera de seguir ejerciendo presión, no solo desde un contexto básico, que es el de que las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, no debemos de recibir violencia, sino también que debemos ser tratadas con las mismas leyes y con los mismos salarios. En ese sentido, pienso que ojalá esto sirva para que caigan más. Hace poco leía que Rubiales lleva cinco años siendo denunciado por otras mujeres y por otras trabajadoras que había a su alrededor. Creo que él es un caso que no es aislado, como pasa siempre con el machismo. Entonces, a mí me gustaría ver también las explicaciones de todas esas personas que le aplaudieron, dónde están, qué va a ocurrir con ellas. Y, por supuesto, también, bueno, pues por qué no ver a más hombres en el fútbol, que creo que los podemos, nos abran los dedos de una mano para contar, bueno, pues condenando esto y dando una opinión. Y si tienen una opinión contraria, que también se atrevan a darla. A ver qué pasa. Jaime. Bueno, precisamente en esta línea, recordar que la narrativa de las manzanas podridas distrae la atención del verdadero problema, individualiza problemas que son estructurales. La idea es hablar de manzanas podridas para proyectar la imagen de un árbol sano. Rubiales no es una excepción. Es un síntoma, es un producto de una cultura, de un clima que no solo es permisivo y laxo con los abusos de poder y el acoso sexual, sino que a menudo los facilita y los encubre. Que incluso premia actitudes machistas, bravuconas, etcétera. Y sí, de acuerdo, está bien que la FIFA imponga una sanción cautelar, pero bueno, es que al final estamos hablando de estrategias de control de daños por parte de las mismas organizaciones e instituciones que facilitan que se produzcan abusos similares o incluso peores. Es decir, sacrificar a una manzana podrida cuando ya no queda otra, cuando te ves obligado, no es equiparable, no es comparable, no es lo mismo. No se traduce necesariamente en desarrollar o imponer medidas y protocolos que puedan evitar que sigan produciéndose este tipo de abusos. Otra cosa que iba a decir antes, pero me he quedado sin tiempo. Lo segundo que creo que demuestra el escarnio público y esta victimización secundaria que está sufriendo Jenny es que muchísimas personas, especialmente hombres, siguen sosteniendo, porque también les interesa sostenerlo, una concepción muy hollywoodiense de lo que eso constituye la violencia sexual. Que, por supuesto, tiene grados y niveles, pero parece que solo podamos hablar de violencia cuando se trata de algo extremo, de algo descarnado, de algo sádico, cuando la víctima se queda llorando desconsolada. Entonces, si lo categorizamos de esta manera, lo que ocurre es que excluimos el 90% de las violencias cotidianas, que suelen ser más sutiles, que suelen ser microagresiones, y las acabamos tratando como si fueran travesuras que no tienen nada que ver, que no beben de la misma cultura de la violación. Esta persecución que ha habido también a la futbolista por parte de agitadores de ultraderecha. Claro, y precisamente el problema es que muchas de estas microagresiones, por así decirlo, son la punta del iceberg, muchas de ellas son el paso previo o la antesala de grados más extremos de violencia. Es decir, que lo que empieza a menudo siendo una broma inapropiada y sugerente por parte de tu superior, se puede convertir fácilmente en la insinuación de que si no te vienes conmigo a tomar una copa, quizás tu puesto de trabajo está bajo amenaza. Entonces, sí, por supuesto que hay distintos tipos y grados de violencia que requieren medidas y abordajes distintos, pero el problema es cuando se considera que formas más leves son inocuas, son inofensivas, son otra cosa, no tienen nada que ver, no beben de las mismas creencias y actitudes con lo que respecta a las mujeres. Cuando vimos ese beso, creo que muchas feministas pensamos, uy, esto es solo el principio, es decir, aquí hay más. ¿Y con Álvaro, luego con Rafa? Bueno, por supuesto, todo lo que estáis diciendo estoy completamente de acuerdo, como viene siendo habitual durante toda la mañana de hoy. Hay una cuestión que también hay que tener claro y es que lo que pasa en la Federación Española de Fútbol, aparte de que hay un machismo atroz desde el origen de la propia institución y desde que este mundo es patriarcal, hay que verlo solo en la actuación del propio presidente Luis Rubiales, es que la Federación Española de Fútbol es una mafia y se comporta como tal y las mafias, pues la gente que está en los escalafones inferiores no puede hablar, no puede expresarse y no puede, aunque tenga una imagen, un pensamiento mucho más progresista y abierto o feminista, como no lo dudo que lo habrá, aunque por desgracia seguro que son una abrumadora minoría dentro de la Federación Española de Fútbol, no han podido reaccionar de ninguna otra forma y tenemos el caso de la Selección Española Femenina de Fútbol, pero actualmente en el seleccionador nacional, Jorge Vilda, que le quedan días para dejar de serlo, no porque lo crean dentro de la Federación que tiene que dejar de serlo por considerarlo un machista o por su actuación al frente de la Selección, sino porque la corriente mediática, por fortuna, de este país ha conseguido que el feminismo se instale también en una estructura tan rancia y tan cerrada, tan mafiosa como es la Federación Española de Fútbol. Pero antes de Jorge Vilda tuvimos otros ejemplos mucho peores, no solo en la Selección Femenina, sino en la Selección Masculina, de gente que se creía con la capacidad para hacer y deshacer como quisiese, y no solo a nivel machista, que por supuesto lo entronca a todos, sino a nivel mafioso, e insisto, la Federación Española de Fútbol, y no soy el primero que lo denuncia, ni mucho menos soy el último eslabón, el ultimísimo que lo puedo decir, antes con Ángel María Villar, antes con ciertos personajes que todos conocemos que han sido famosos, han permitido una estructura que lo ha controlado todo, todo el sector futbolístico de este país, y al final el fútbol es lo menos importante de lo más importante, como decía Valdano o algo así decía, porque al final está en la sociedad, el fútbol está en la sociedad, es el entretenimiento que más le gusta a la sociedad, y es de lo que se aprende. A mí me da vergüenza ver cómo estos días, en los grandes partidos, en toda la Liga Española, apenas se han visto ejemplos de respeto hacia Jenny Hermoso, y no se han visto declaraciones, como decís, de futbolistas conocidos para defender a Jenny Hermoso. A mí me ha parecido también una gravedad tremenda, ha sido cómo se intenta utilizar el uso perverso del contexto, y las imágenes y los vídeos, pero claro, hay otro contexto del que no se habla, en los medios de comunicación, que se ha olvidado, y que además antes del Mundial, estaba puesta encima de la mesa, que era la rebelión de las jugadoras de la selección, denunciando la discriminación que sufrían por la federación y todo el tema del conflicto, y al final, si te fijas en lo que ocurre durante toda la final del Mundial, es una exhibición de poder en la que él manifiesta que ha vencido frente a esa situación y lo quiere convertir en una situación de, bueno, pues yo, o sea, no respetan nada, desde el momento del gesto en el palco, el momento en el que agrede a Jenny, o el momento en el que carga a una jugadora como si fuera un saco de patatas por el campo, es decir, es un síntoma de, evidentemente, una discriminación muy grave que existe en la federación, que es estructural, que no se circunscribe única y exclusivamente a este tipo, y que además tiene encima de la mesa ese conflicto que viene de largo para establecer un salario mínimo a las jugadoras y unas mínimas condiciones de trabajo que tiene el convenio colectivo encima de la mesa, que tiene dos convocatorias de huelga, y que, evidentemente, está poniendo de relieve que hay muchas cosas que cambiar, además de que, evidentemente, Rubiales se ha intentado colgar de una ola de extrema derecha en el discurso, que ha buscado, además, encontrar enemigos fáciles, y de ahí la lista de enemigos a los que él amenaza con una querella, porque al final en quien termina confiando, por encima de todo, es en los jueces, y confío en los jueces porque sabe que ahí va a encontrar muchos sectores con una profunda concepción patriarcal de la sociedad, sin duda. Bueno, tenemos a Pablo Echenique, exdiputado de Podemos en el Congreso. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en el tablero, en nuestra vuelta, nuestra incorporación tras las vacaciones. ¿Qué tal? Un placer. Espero que hayáis descansado. Hemos descansado, hemos podido recargar pilas. Pablo, te quiero preguntar, porque has escrito un artículo en el cuaderno de Canal Red que se titula ¿Cómo sacar al Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial? Como resumen, para que luego la audiencia pueda, bueno, pues pinchar en el artículo y leerlo, ¿cómo cree que podría hacerse para sacar al Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial que lleva ya tanto tiempo bloqueando su renovación? Bueno, realmente es muy sencillo. La Constitución Española solamente limita la manera en la que se eligen que tienen ocho de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esos ocho que vienen en el turno de juristas, que se llama juristas de reconocido prestigio, que pueden ser profesores de universidad, abogados, gente con una trayectoria reconocida. Para esos ocho la Constitución limita y dice que tiene que haber una mayoría de tres quintos, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. Claro, sin el PP no se alcanza una mayoría de tres quintos. Pero para los restantes doce, que son lo que se llama el turno de jueces, porque tienen que ser magistrados, tienen que ser jueces, para esos doce la Constitución deja al legislador la libertad para decidir cómo se eligen esos doce. Y, de hecho, ha habido cambios a lo largo de la historia de la democracia en el sistema de elección de esos doce vocales del turno de jueces. Básicamente, el Congreso de los Diputados puede aprobar una ley, una reforma de la ley orgánica del poder judicial, que evite la mayoría de tres quintos. Se puede poner, por ejemplo, una mayoría absoluta con la mitad de los grupos de la Cámara, que es algo que se hace para otros órganos, como Radio Televisión Española. Bueno, sin ir más lejos de investidura del presidente del Gobierno, se puede conseguir por mayoría simple. De esa manera, uno garantiza que hay una pluralidad en el Consejo resultante, una pluralidad política, pero al mismo tiempo arrebata la minoría de bloqueo que tiene en estos momentos el Partido Popular. Y con un último apunte. Ahora mismo la ley orgánica del poder judicial dice que de esos doce vocales del turno de jueces se eligen seis en el Senado y seis en el Congreso. Pero claro, en el Senado ahora tiene mayoría absoluta el Partido Popular, después de bloquear de forma sediciosa la renovación del CGPJ durante una legislatura entera. Yo opino que si se reformara, y creo que se debería reformar, la ley orgánica del poder judicial, no solamente habría que rebajar las mayorías, sino también hacer que los doce vocales del turno de jueces se elijan todos en el Congreso de los diputados, y no la mitad en el Senado y la otra mitad en el Congreso. Porque si permitimos que la mitad los elija el PP con su mayoría absoluta, entonces estaríamos básicamente premiando el golpismo. Estaríamos lanzando un mensaje a futuro a cualquier partido político. Le estaríamos diciendo, usted bloquee el programa judicial todo el tiempo que usted lo considere apropiado, que usted al final será premiado controlando el futuro consejo cinco años después. Creo que esto se puede hacer. De hecho, es evidente que se puede hacer, porque el PSOE firmó una ley con unidad Podemos de la legislatura anterior, aunque luego el presidente del Gobierno se echó para atrás, pero llegó a firmar el Grupo Socialista una reforma de la ley orgánica del poder judicial. Bueno, esta es la manera de que no tengamos que seguir asistiendo a bochornados, a cómo el PSOE no para de tenderle la mano, lleva cinco años tendiéndole la mano al Partido Popular, cuando es evidente que el PP no quiere renovar el CGPJ porque quiere controlarlo de forma espuria y de forma antidemocrática. Pero esto se puede hacer y se debe hacer. Claro. ¿Por qué el PSOE no ha hecho esto que comenta para impedir que la derecha siga bloqueando el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué si tenía los mecanismos para poder permitir una renovación, no se ha atrevido? Desde mi punto de vista, por falta de valentía política. Cuando hay una serie de marcos mediáticos de derechas, el PSOE tiende a no aguantar y a acabar cediendo a esos marcos mediáticos de derechas. De hecho, lo hemos visto con la ley solo si es sí. Aunque son los jueces los que, por cierto, una minoría de jueces, los que están rebajando penas a agresores sexuales, el marco mediático de derechas decía que el problema no son esos jueces, aunque sean ellos los que firman las sentencias, sino que es la ley y la ministra de Igualdad. Ese marco de derechas completamente absurdo y, de hecho, insultante para la inteligencia era tan abrumador que el PSOE cedió a él. Y con esto pasa lo mismo. Hay un marco semicompartido entre la derecha mediática y la progresía mediática que viene a hablar de una supuesta independencia de los jueces. Entonces, el PP se agarra a ello y dice que los jueces tienen que elegir a los jueces. Luego, la Comisión Europea levanta un poquito la voz y entonces ya, digamos, un ejército de opinadores dice que si hacemos esa reforma legal se acaban los fondos europeos, toda una serie de marcos mediáticos que son falsos, que son espurios y que lo único que intentan es condicionar la acción política de los diferentes partidos. La diferencia entre Podemos y el PSOE es que a nosotros no nos dan miedo, los marcos mediáticos hegemónicos no nos tuercen el rumbo, pero al PSOE sí, al PSOE sí, y es habitual ver esto. Es habitual ver esto. Cuando hay un marco mediático hegemónico que es de derechas, muchas veces el PSOE, por cálculo electoral, por miedo, llamémoslo como queramos, decide ceder y no hacer lo que debería hacer. Parece que ahora sí que hay posibilidades de que se reforme el Consejo General del Poder Judicial, por lo menos en vista de las distintas declaraciones del PSOE, también lo comentas en el artículo. ¿Crees que se va a producir, que habrá una renovación en este sentido, que se planteara una reforma sobre la elección? ¿Cómo lo ves? Hombre, en algún momento tendrá que ocurrir. Quiero decir, ¿cuánto tiempo puede aguantar una democracia, que es la cuarta economía de la zona euro, con el Poder Judicial secuestrado por una mayoría de hace ocho años? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una democracia en esa situación? Ya empieza a haber una cantidad tremenda de vacantes en el Tribunal Supremo. Es que esto es, esto es, perdón si suena exagerado, pero esto es golpismo. Esto es golpismo sin fusiles. Esto es golpismo sin fusiles. Es secuestrar cinco años, casi cinco años, más de cuatro años y medio, desde que tendría que haber sido renovado, uno de los tres poderes del Estado. Yo he visto en los últimos días cómo algunos compañeros de Espacio Político llaman al PP fuerza democrática. Bueno, una fuerza democrática no secuestra uno de los tres poderes del Estado durante casi cinco años de forma sediciosa. Para mí el PP no es una fuerza democrática, simplemente porque no acepta el resultado de las elecciones. Si lo aceptara, el Consejo General del Poder Judicial se tendría que haber renovado en 2018 o a más tardar que en 2019. Por lo tanto, espero que haya una reforma, porque si no, en el conjunto de países de nuestro entorno van a empezar a alucinar todavía mucho más de lo que están alucinando ya. Le voy a meter una pregunta con tres preguntas relacionadas entre sí y con esto concluimos. Y es que le quiero preguntar cómo ve la negociación para hacer presidente a Sánchez. Si crees que darán los números o iremos a la repetición electoral. ¿Y qué le parece el papel también del jefe del Estado, Felipe VI, proponiendo un candidato que no tiene los números? Si esta escenificación de EFE y Hijo con una investidura fallida puede beneficiar o no al hipotético gobierno de coalición. Bueno, empezando por lo primero, leyendo a la progresía mediática, uno diría que sí que va a haber gobierno de coalición. Porque los que antes criminalizaban al independentismo catalán o decían que Pablo Iglesias se tenía que callar por llamar exiliado político a Cárdenas Puigdemont, los mismos, los mismos, ahora están escribiendo en el diario El País a favor de una ley de amnistía. Con lo cual, viendo eso, para poder hacer predicciones políticas, una de las cosas más útiles que hay es ver qué dicen los principales actores políticos del país, que son los medios de comunicación. Viendo lo que dice el país ahora a favor de la amnistía, yo diría que hay posibilidades de que haya un gobierno de coalición. Pero ya digo, en estos momentos es una predicción, aunque informada. Un educated guess, que dicen los guiris, a base de leer lo que publica la progresía mediática, que hace unos pocos meses era furibundamente anti-independentista. Y respecto de Felipe VI, yo he defendido, casi en solitario, hay un artículo del profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urias, en contexto, que apoya esta tesis, pero tengo que reconocer que la inmensa mayoría de los opinadores dicen lo contrario. Yo defendí que Felipe VI no tiene la potestad constitucional de proponer un candidato. Y no la tiene, sencillamente, porque no tiene ninguna potestad constitucional de intervenir en política. Ninguna. Eso es lo que es una monarquía parlamentaria. Todos los actos del rey son, en algot constitucional, refrendados por un cargo público, por un cargo electo, por la ciudadanía. Pero refrendados no significa que ponen la firma debajo y la decisión de la toma del rey. Es al revés. La decisión de la toma en cargo electo, como no podía ser de otra forma, y el que pone la firma debajo es el rey. Porque, si no, el rey podría aprobar leyes, podría nombrar embajadores, podría convocar referéndums y sería el jefe efectivo de todos los ejércitos. Eso, evidentemente, no es así. Y con la propuesta del candidato a la investidura, tampoco es así. Y esto se ve muy claramente en los parlamentos autonómicos. ¿Quién propone el candidato a la investidura en los parlamentos autonómicos? ¿El presidente o presidenta del Parlamento Autonómico? En este caso es igual. La capacidad de proponer candidato es de Francina Armengol y el rey tiene que afirmar abajo lo que diga la presidenta del Congreso de los Diputados. Sin embargo, de nuevo, un marco mediático apabullante nos ha venido a decir que el rey tiene en su mano, en su mano, un señor que ha sido elegido por fecundación, tiene en su mano nada menos que una de las decisiones más importantes en la democracia. Bueno, pues si todos los medios de comunicación dicen que Felipe VI puede tomar esa decisión, aunque nadie lo haya votado, pues Felipe VI dice, muy bien, pues entonces elijo yo. Y cuando un borbón borbonea, pues siempre suele borbonear hacia la derecha. Y que yo acabe de utilizar el verbo soler, pues es un eufemismo. Siempre borbonea hacia la derecha. Por eso ha propuesto un candidato que tiene 178 escaños en contra y que es imposible que sea presidente del Gobierno. Mique, exdiputado de Podemos, muchísimas gracias por atendernos en el tablero. Un placer. Me vuelvo a mesa, me voy con Álvaro López sobre la posible investidura de Pedro Sánchez y la posible fallida investidura de Núñez Fijo y después con Rafa. A ver, esto lo hablamos el mismo día que fueron las elecciones generales que estuvimos aquí. La verdad es que viviendo un momento, bueno, yo creo que bastante inesperado. Yo no esperaba ese resultado, a ver, no voy a decir que favorable a la izquierda porque al final está, por desgracia, la extrema derecha sigue teniendo mucho poder en este país y eso nunca va a ser una buena noticia para la izquierda ni para ningún demócrata. Pero estamos en el mismo punto que estábamos a finales de julio y es que Fijo sigue haciendo una movida hacia adelante para poder justificar que está como líder del PP porque a la mínima que Fijo haga un movimiento más torpe de los que ya hace iba a decir torpe, pero es que ya los hace torpes se va a encontrar con la cabeza de un caballo en su cama y obviamente Fijo tiene que sobrevivir porque era el gran mirlo blanco del PP el que iba a conseguir devolver al PP a la Moncloa y se ha visto evidentemente de que eso no va a suceder. Lo hablaba antes con Rafa fuera de micrófono. Yo, se ha agitado la bandera del tamayazo ya varias veces estas últimas semanas por si acaso puede suceder. Es verdad que es poco viable que suceda pero es que en este país hemos visto tantas cosas que eran poco viables que yo no descarto absolutamente nada. Es verdad que yo doy, o sea, si tenemos que hablar de porcentajes hablaría de que hay un 80% de probabilidades de que, un 80, no, un 90% de que Pedro Sánchez haga un gobierno de coalición consumar pero no descarto que Fijo, bueno, no lo descarto, no estoy asumiendo que Fijo siga haciendo sus enjuagues por detrás para ver si puede conseguir convencer a cuatro diputados del PSOE para que consiga tener una mayoría que le dé una investidura. Ahora bien, esa investidura, si sucediese, que no va a suceder vamos a dejarlo claro, ¿cuánto duraría? ¿Duraría X meses, X años? Es evidente que un mandato entero no. Bueno, también quiero ver si este gobierno de coalición sería capaz de aguantar una legislatura completa porque vienen elecciones en Cataluña el año que viene viene una serie de procesos electorales a amplio periodo, si nos fijamos en ellos que van a ser muy importantes de cara al futuro electoral de este país en cuanto a la configuración sobre todo de los partidos a la izquierda del PSOE y a la extrema derecha del PP porque hay que ver cómo se reconfiguran ambos espacios y estos años, estos meses que vengan a partir de la investidura van a ser claves para ello. ¿Ve con Rafa? Sí, yo con lo que comentaba antes Pablo la reflexión que hacía en torno al papel del monarca en la estructura del Estado claro, Echenique tiene una concepción democrática del Estado pero eso no es una concepción que tienen los borbones ni aquellos que pusieron en la cabeza del Estado a los borbones entonces creo que ese precepto del rey de arbitra y modera a los poderes del Estado es una función política clarísima y lo que pone encima de la mesa con muchísima claridad son las deficiencias democráticas estructurales que tiene el propio régimen porque se le olvida decir que no solamente es jefe de todas las cosas que ha dicho también es el jefe de los jueces que dictan las sentencias en su propio nombre y con respecto a la posibilidad de la investidura de Feijóo que es evidente que no va a ocurrir Feijóo está pidiendo esos cuatro años de gracia que cualquier candidato que se presenta en el PP por primera vez quiere y sobre todo intentando cerrar el hueco a Ayuso yo creo que es cierto que lo más evidente puede ser la contradicción entre Ayuso y Feijóo pero ahí hay otro personaje que es Moreno Bonilla es decir, ahí no está claro cómo se va a jugar y lo que es cierto es que con el nuevo poder autonómico las cosas yo creo que a Ayuso se le van a complicar en caso de que quiera moverle la silla fijo pero bueno, en política en España los destinos son inescrutables sobre todo cuando dependen tanto de la voluntad de los grandes medios de comunicación que son los que condicionan la agenda política del país Voy con Lara y luego con Jaime Bueno, pues yo creo que resumiendo un poco también seguimos viendo que la manera de operar y la manera de hacer política en este país pues sigue siendo muy determinada sigue siendo la política de los grandes hombres supuestamente del bipartidismo y en ese sentido yo creo que estamos viviendo pues como esta lucha, estos coletazos por seguir manteniendo un bipartidismo muy fuerte a nivel social es decir, que aunque haya partidos que sean llave incluso, lo sabemos, independentistas nunca se les va a dar ese foco porque lo que interesa es seguir manteniendo ese relato de que la importancia y la llave la van a tener siempre los partidos hegemónicos que en este caso pues son el PP y son el PSOE En ese sentido el tema de Feijóo, los pactos y este tema de hacer como política de economato con ver con quien pacta se vio muy bien en el debate que por ejemplo tuvo con Sánchez cuando le pasaba el papelito y le decía bueno, usted fírmeme esto fírmeme esto porque no me lo quiere firmar que es como a ver señor no estamos firmando autorizaciones para una excursión escolar estamos hablando del futuro de un país y en ese aspecto bueno, pues la política de este país sigue oliendo a mafia sigue oliendo a puro y creo que bueno que por eso más que nunca necesitamos mujeres valientes en política y feministas ¿Ve con Aime? Bueno, efectivamente los resultados de las pasadas elecciones aunque en su momento fueron un alivio en comparación con los resultados que vaticinábamos como bien decían en mesa pues al final reforzaron y blindaron el esquema bipartidista y bueno sin ser en absoluto santo de mi devoción porque bueno creo que su viraje reciente a la izquierda es también estrictamente discursivo con claros fines electoralistas y que bueno no queda reflejado tampoco en su programa ni mucho menos en sus políticas económicas hay que reconocerle a Pedro Sánchez que va a pasar a la historia por ser un hueso durísimo de roer por ser un gato con siete vidas siempre parece que está a punto de morir y siempre en el último momento resucita ¿no? Como dije en el especial del 23J yo me decanto por pensar quizás es porque es lo que quiero creer que Jones sí acabará facilitando la investidura de Pedro Sánchez y que solo necesita eso pues algún gesto de buena voluntad por parte del gobierno central que poder mostrar y que poder zarandear delante de sus electores ¿no? No sé si se logrará la amnistía digamos supongo que el PSOE hará un cálculo de coste-beneficio electoral pero también es cierto la cruda realidad es que por lo general los electores tienen poca memoria ¿no? entonces las decisiones que podrían perjudicarles electoralmente a corto plazo probablemente no les van a perjudicar dentro de cuatro años por lo tanto no descarto del todo la amnistía también en su momento el indulto parecía una imposibilidad Bueno pues sobre este asunto y el transfugismo al que está alertando bueno el Partido Popular sigue insistiendo hablando de aquello de los socialistas buenos ¿creéis que pueda ser esta situación? es decir que vamos un tamayazo en el Congreso de los Diputados Rafa hombre lo último que tuvimos fue un hernandazo ¿no? que fue el último que pidió que apoyó al PP para que gobernase desde el Partido Socialista ¿no? y que hoy está en Moncloa entonces yo creo que eso parece que está conjurado ¿no? es decir que tanto todos aquellos sectores que dieron el golpe dentro del PSOE para girar el voto hoy están integrados en la estructura y parece que eso no tiene muchos muchos visos muchos visos de ocurrir aunque es cierto que ese llamamiento permanente a este tipo a este tipo de actitudes demuestra que hay una actitud por parte del PP que es de régimen y en Madrid creo que ya hay varias décadas que lo contemplan desde cuando Tamames entregó el gobierno a la derecha en el Ayuntamiento de Madrid como posteriormente con el tamayazo en la propia en la propia comunidad es decir ahí hay una pulsión antidemocrática por parte del poder económico que hay que tenerla siempre presente y permanecer muy alerta de lo que de lo que puedan llegar a desplegar ¿no? a mí de todo el asunto del tamayazo aparte de que me preocupa evidentemente de que se ponga en duda la democracia de este país si el rigor parlamentario se salta absolutamente con un tamayazo lo que me preocupa y eso es algo que muchas veces desde el periodismo solemos olvidar como periodistas porque somos individuos al final siempre es que este relato que se ha instalado del tamayazo y que no se nombra como tamayazo sino como la necesidad de articular una mayoría democrática porque obviamente decir tamayazo para cualquier persona que sepa utilizar Google va a saber qué significa pues este relato que nos están imponiendo en algunos medios de comunicación algunos opinólogos de que el tamayazo pueda ser una opción para que los catalanes en este caso los independentistas catalanes no puedan tener peso en las decisiones de este país y la bandera falsa de ETA con el archivildo tampoco pues al final obviamente la disciplina de voto está ahí obviamente el PSOE entiendo que tiene a todos sus diputados convencidos de que efectivamente tienen que apoyar un gobierno consumar pero este relato al final puede llegar a imponerse en determinados sectores del partido socialista que si quieran o que no estén de acuerdo con que los independentistas catalanes puedan gobernar de alguna forma el futuro de este país o que ETA y Bildu esté dentro de ese gobierno no gobierno como tal sino de las decisiones para el parlamento del Congreso o del Senado entonces ese relato que se pueda instalar de que el tamayazo es una opción pues es lo que a mí me preocupa porque en este país insisto hemos visto tantas veces cosas que no iban a suceder y que han acabado sucediendo que el día que sea la investidura de Feijóo yo creo que más de uno se va a tomar alguna tila por si acaso se equivoca como se equivocó el diputado que gracias a él tenemos la reforma laboral que si no hubiera sido por este país igual seguiría una situación un poquito peor bueno ha tenido lugar una rueda de prensa en la sede de Podemos por parte de Isa Serra y Javier Sánchez Serna y nos vamos a ir con algunos de los titulares que han dado en esta rueda de prensa juicio el señor Feijóo nunca debería haber sido propuesto para como candidato a la investidura sencillamente porque nunca ha tenido los apoyos para ser presidente del gobierno en este sentido discrepamos de los partidos monárquicos que han justificado la decisión del Borbón amparándose en una supuesta tradición desde Podemos pensamos que los apoyos parlamentarios y el voto popular deberían estar por encima de las tradiciones de la casa real en cualquier caso creemos que no hay tiempo que perder desde Podemos vamos a trabajar para que se forme un gobierno de coalición progresista cuanto antes que enfrente los retos que tiene por delante este país y también vamos a trabajar para que en ese gobierno de coalición siga habiendo ministras y ministros de Podemos porque Podemos ha demostrado en estos años no solamente ser una fuerza de gobierno sino que ha demostrado ser el motor de ese gobierno de coalición de hecho en 2019 fue Podemos quien dio la pelea para conseguir el primer gobierno de coalición de la democracia y gracias a esa pelea pues hemos tenido una legislatura que ha logrado avances sociales como pocos se recuerdan en este país hemos logrado un escudo social que ha sido fundamental para proteger a la gente de las crisis que hemos tenido hemos avanzado como nunca antes en derechos feministas hemos logrado un tope al gas que nos dijeron el propio Partido Socialista que era imposible hemos acabado con un récord de financiación estatal en dependencia como no se conocía y hemos cambiado radicalmente el modelo de cuidados para garantizar y ampliar el estado del bienestar Podemos por tanto como digo ha sido el motor de esos derechos sociales y feministas y por eso vamos a seguir empujando vamos a seguir peleando para estar en el gobierno y seguir llevando adelante las transformaciones que necesita nuestro país Yo me quería referir en primer lugar a lo que está sucediendo en este país con el beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso porque creo que dice muchas cosas de este país y del feminismo y de los cambios que hay que hacer todavía La primera de las cuestiones es que hay mucho que cambiar todavía en todos los ámbitos pero especialmente en el fútbol en el deporte y en el fútbol y especialmente también en el deporte femenino ese beso que es violencia sexual es solamente la punta del iceberg es solamente la gota que colma el vaso de una violencia que es estructural contra las mujeres en lo que es la violencia sexual pero también de unas desigualdades estructurales en el mundo del deporte y concretamente del deporte femenino en lo que tiene que ver con la falta de reconocimiento con la falta de referentes y con la desigualdad salarial por tanto insistir también en que apoyamos las reivindicaciones y las demandas de las jugadoras y de los cinco sindicatos que han convocado huelga y esperemos que esto finalmente desemboque en un acuerdo para un convenio justo en segundo lugar también una cuestión creo que es importante decir y es que queda mucho silencio que romper que como decía la violencia sexual es una violencia estructural contra el conjunto de las mujeres y que esto bueno está dando lugar a que haya muchas más mujeres rompiendo el silencio frente a las violencias sexuales y quiero hacer un reconocimiento también a la periodista Cristina Fallarás porque en sus redes sociales en Instagram está poniendo un montón de vivencias de relatos de narraciones de mujeres que han sufrido violencia sexual ya lo hizo con el Cuéntalo pero bueno ahora mismo siguen habiendo muchas mujeres que están diciendo se acabó yo creo que esa es una cuestión también importante hemos pasado del Me Too en el que muchísimas mujeres han roto el silencio al Se Acabó en el que se exigen cambios institucionales y cambios en la sociedad para que las violencias sexuales contra las mujeres se acaben y en tercer lugar que era una cuestión importante y es que hemos vivido evidentemente en este país pero la actualidad manda y quería comenzar también esta rueda de prensa hablando de la investidura fake del señor Fijó los próximos días 26 y 27 de septiembre pues vamos a ver la escenografía de un perdedor con una mayoría del Parlamento rechazando el proyecto político de la derecha y de la extrema derecha y diciéndole un no rotundo a Vox y al Partido Popular que el señor Fijó se exponga de esta manera pues es una muestra de desesperación o más bien trasluce el miedo del señor Fijó a acabar como Pablo Casado es decir apuñalado por Ayuso y por sus compañeros del Partido Popular en todo caso creemos que esta investidura fake del señor Fijó pues también puede ser una oportunidad para que el señor Fijó nos explique por qué ocultó el sobresueldo que le daba el Partido Popular o por qué ha impulsado personalmente todos los gobiernos autonómicos con la extrema derecha el último este fin de semana en la región de Murcia o qué derechos laborales sociales y de las mujeres le ha prometido derogar a Vox como moneda de cambio bueno esto comentaba Nisa Serra y Javier justo en la rueda de prensa que ha dado Podemos el titular que yo sacaría de esta rueda de prensa es bueno el que comentaba el diario punto es de hecho te voy a dar turno a ti justo Álvaro porque parece que podemos reclamar sumar una portavacía adjunta en el Congreso y un ministerio en el futuro gobierno ¿crees que esto acabará ocurriendo? que tendrá un ministerio Podemos en este hipotético gobierno de coalición hombre entiendo que por la relación de fuerzas debería suceder ahora bien también estamos viendo que es difícil que sumar y Podemos en este punto no por sumar y Podemos sino por diferentes actores en ambos partidos puedan llegar a un punto de entendimiento fácil doy por hecho que va a suceder que habrá una portavacía de Podemos y que habrá un ministerio de Podemos pero no va a ser un proceso rápido ni mucho menos va a ser una negociación que llevará su tiempo igualmente estamos en un escenario en el que evidentemente hay que hablar ya del siguiente paso que se va a dar cuando se constituya ese gobierno de coalición que se constituirá ahí es cuando hay que empezar a dialogar lo que hemos hablado al principio de este programa la correlación el peso de cada uno de los partidos dentro de esta estructura que se creó para las elecciones generales que fue sumar la portavacía existirá por parte de Podemos por hecho que sí el ministerio es lo que me cuesta más ver porque claro ¿qué ministerio se va a llevar Podemos? ¿un ministerio con fuerza con peso específico en el gobierno central o un ministerio que sea para voy a decirlo mal y pronto acallar voces? lo cierto es que Podemos durante el anterior gobierno de coalición negoció ministerios para otros de los actores políticos del espacio Rafa bueno no solo eso sino que algo que es muy importante que se ha comentado antes y que tiene mucho que ver con eso de tener voz propia que es el tema de las portavocías adjuntas en el grupo parlamentario es una novedad que se plante que las fuerzas que integramos el espacio confederal no tengamos portavocía lo han tenido desde que se constituyó como espacio confederal y es una novedad que hay una propuesta política encima de la mesa que sea que las fuerzas políticas de ámbito estatal no tengamos portavocía bueno yo creo que eso es someterle al espacio político a una olla express que nadie entiende muy bien una olla express sin salida sin salida de vapor es bastante es bastante absurdo cuando además eso ha sido una válvula de escape bueno pues para los momentos en los que había cuestiones que podía haber disensiones entre las diferentes partes del grupo parlamentario donde cada una de las partes del grupo parlamentario ha podido tener su propia orientación y su propia mantener su autonomía política durante todo este tiempo es evidentemente un ataque a la autonomía política un elemento de búsqueda de disciplinamiento político que creo que va en detrimento de la posibilidad de la articulación de un espacio amplio no se habla mucho el frente amplio pero yo solo veo una y otra vez movimientos que van hacia el frente estrecho y claro yo lo del frente estrecho no lo veo es decir creo que eso eso tiene muy mala tiene muy mala salida y además me recuerda mucho a las lógicas que se siguieron en Enmarea yo creo que hay una una lógica que es la defensa de la pluralidad que se tiene que dar en el seno grupo parlamentario y se tiene que dar en la conformación del gobierno como se hizo en la etapa anterior que es lo que garantiza éxitos cualquier otra salida que busque hacer desaparecer actores políticos estará destinada al fracaso sin ninguna duda ¿Clara? Hombre yo creo que también una reflexión que a veces se nos va un poco es la de las bases y es la de la gente que vota o sea la ciudadanía que es la que construye una democracia en teoría entonces en ese aspecto creo que no debieran en este sentido quizás sumar olvidar que parte de sus votos proviene de personas de ciudadanas que han votado más por Podemos que por sumar y en ese sentido creo que es una cosa que hay que entender igual que ha habido votos por ejemplo de más países etcétera creo que es una cosa que hay que entender cuando tienes un partido o una formación o un frente que lo que hace es aglutinar formaciones en este caso de la izquierda por eso yo soy tan pesada con este tema de dónde está el feminismo dentro de su mar porque para muchas o muchos que tenemos como preocupaciones muy concretas por lo que nos atraviesa por nuestra clase por nuestra procedencia por nuestra identidad sexual y de género obviamente es importante porque nos va la vida en ello entonces en este sentido creo que hay que entender que cuando representas a una parte de la población tienes que ser fiel a la responsabilidad que te dan y a la confianza que te otorgan y creo que lo mínimo que esperamos de representantes de izquierdas y de un partido que se dice democrático es respetar eso y actuar en consecuencia entonces el diálogo y también el respetar ciertos compromisos creo que es vital para cualquier partido que se diga democrático la inflación de la cesta de la compra no cede y el aceite es ahora un ejemplo paradigmático con su precio elevado en estas circunstancias tenemos una entrevista a Rubén Sánchez portavoz de Facua Rubén muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero ¿qué nos puedes decir sobre la situación inflacionaria que nos encontramos hoy y el desorbitado precio que tiene el aceite para las familias de nuestro país? ¿qué tal? buenos días a ver seguimos con una con una estela que llevamos sufriendo desde hace ya prácticamente dos años otra cosa es que el ritmo pueda ser menor ha habido subidas de precios en productos afectados por determinadas estructuras de desabastecimiento pero a las que se les ha metido un plus de especulación en el mercado se tenía la sensación de que ya que los consumidores tenían el mensaje en los grandes medios de comunicación de que la guerra de Ucrania por ejemplo iba a obligar a subir ciertos precios pues se podían subir más todavía y se podían subir precios de más productos que no tuvieran ninguna vinculación con ese desabastecimiento o con esa falta de reproducción en el caso del aceite de oliva es cierto que podemos tener una coyuntura que de alguna manera fuerce a subir precios pero igualmente tenemos la sospecha de que hay quien está manipulando al alza que están aprovechando esta coyuntura concreta para plantearse bueno ya que podemos subir un 30% ¿por qué no un 40%? o ya que subimos un 60% ¿por qué no un 65%? nadie se va a dar cuenta ningún consumidor tiene la capacidad de saber cuál es la subida justa o no justa en un producto ¿cuál es la solución? porque al fin de cuentas de lo que se trata es de buscar una solución a esto la solución es poner topes a márgenes poner topes a márgenes de beneficio la solución es investigar el mercado y esto lo podría hacer el ministerio que se comprometió a ello que fue el de agricultura el ministerio de Luis Planas que cuando se puso en marcha la rebaja del IVA anunció en un biplatillo una investigación sobre la evolución de los precios una investigación sobre que nadie le metiera mano al asunto para aprovechar este momento para subir todavía más los márgenes investigación que al final no se ha hecho y lo único que nos hemos encontrado recientemente ha sido un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre un número muy muy reducido de productos de alimentación y un estudio prácticamente para lavar las imágenes del sector de la distribución alimentaria y trasladarnos la idea de que aquí no ha pasado nada cuando en realidad sí ha pasado mucho se ha vulnerado la normativa aumentando márgenes en productos que tenían que estar congelados ministro en funciones Luis Planas lo que ha dicho en declaraciones a la cadena SER es el precio del aceite bajará en picado si empieza a llover de forma intensísima durante cuatro semanas seguidas Sí, bueno ese ha sido el último mensaje de Planas antes teníamos una ministra de trabajo que se encomendaba a la Virgen del Rocío ahora Fátima Báñez ahora tenemos un ministro que habla de cosas obvias evidentemente si hay mucha más producción pues hay mucho más producto pero de lo que estamos hablando es del hecho actual precio del aceite de oliva por las nubes una subida descomunal y la cuestión es esto es justo esto es correcto o hay quien está inflando beneficios a más no poder bueno pues es lo que tendrá que investigar el gobierno y es lo que tendrá que valorar si se toman medidas frente a ello el que haya menos cantidad de producto ahora o a futuro justifica que se puedan subir los precios pues a lo mejor no a lo mejor el gobierno tiene que intervenir y plantear que hasta que quede producto se tendrá que vender a un precio que se podrá ganar un dinero máximo por parte de determinados sectores por parte de distribuidores por ejemplo por parte de las grandes cadenas de supermercados y a lo mejor a quien hay que buscarle cómo salvar de la situación es al pequeño agricultor no precisamente a las grandes empresas o a las grandes multinacionales a las que se les permite absolutamente todo incluido evidentemente especular en el aceite de oliva o en cualquier otro producto de alimentación Rubén Sánchez portavoz de FAQA muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero a vosotros como siempre un abrazo un abrazo fuerte Rafa ¿crees que el gobierno aunque estamos ahora mismo con un gobierno en funciones digamos para el precio al cismo de los alimentos básicos de la canasta básica podría intervenir en la economía para facilitar de alguna forma que las familias trabajadoras pudieran alimentarse y no arruinarse cuando van cada día al supermercado? Sin duda desde la propia ley del comercio minorista hasta lo que fue la ley de cadena alimentaria que fue un avance histórico reconocido por todas las organizaciones agrarias en cuanto a la posibilidad de evitar abusos el problema es que las leyes hay que tener la voluntad de utilizarlas ya el propio señor Plana se manifestó en contra de ningún tipo de mecanismo de control de precios y realmente se manifestó en contra de muchos de los contenidos de la ley de cadena alimentaria que fue aprobada en el Congreso de los Diputados ¿eso qué significa? Pues que si no estás muy de acuerdo con la ley de cadena alimentaria pues no pones los mecanismos que la pongan en marcha ¿por qué no pones los mecanismos que la pongan en marcha? Pues porque le vas a pisar los callos a gente como el señor Roch y ese es el problema de fondo que tenemos es decir estamos dispuestos hay una voluntad política democrática de garantizar el derecho a la alimentación del conjunto de la población a un precio justo sin que existan márgenes desorbitados el Congreso mostró su voluntad con la aprobación de la ley de cadena alimentaria ahora desde el Poder Ejecutivo se tiene que mostrar la determinación de sentarle la mano aquellos que ejercen actividades monopolísticas en el control de precios de los alimentos que exprimen por una parte a los productores y exprimen a los consumidores en el otro lado de la cadena ¿Lara? Además es que creo que tenemos un ejemplo muy próximo que es el de Francia que ya ha anunciado que va a bloquear el precio de más de 5.000 productos dentro de las cadenas de supermercados ¿no? Era una iniciativa que además ya habían tomado creo que habían conseguido como bloquear el precio de mil y pico referencias aún con muchas reticencias por parte de grandes empresas que todos sabemos sus nombres ¿no? Pero bueno ahí está esa intención y esa propuesta para bloquear lo que es la cesta básica más cuando nos enfrentamos a la situación climática que enfrentamos es decir que existan estos desbarajustes meteorológicos donde de repente empezamos a encontrar escasez de productos es algo que lleva denunciando la comunidad científica y los activistas por el medio ambiente durante muchos años es más la FIAB ya alertaba hace unos días de la grave situación que hay provocada por la crisis climática y ha dicho o sea que hay que dar acceso preferente al agua a estas empresas que gestionan la producción de los alimentos y en ese sentido nos vamos a enfrentar espero que no pero tiene toda la pinta a una guerra por el agua y es algo que ya se está viviendo en territorios como Estados Unidos o países de América Latina y del sur global entonces mucho cuidado con esto porque cuando el acceso al agua que debe ser un bien universal se empieza a restringir para las grandes empresas las personas y la ciudadanía empiezan a consumir agua que está contaminada productos que están contaminados por agua que está intervenido por estas empresas y su pobre gestión de recursos así que mucho cuidado y por favor escuchemos más a la comunidad científica en este aspecto ¿Y con Álvaro? Sí, a ver hay dos cuestiones la de Rafa que estoy muy de acuerdo con él en el sentido de a ver este país este mundo en general va hacia un cambio está en un cambio climático que evidentemente exige políticas orientadas a afrontar el cambio climático sin que eso sirva como ha dicho Rubén de Facua que tengas que rezar a la Virgen de Rocío para que haya trabajo o que haya que esperar a que llueva para que haya cosecha suficientemente rentable para que se pueda bajar el precio del aceite sino que hay que gobernar y hay que gobernar pensando en que hay un nuevo paradigma que por supuesto hay que gestionar de una forma útil tanto para las empresas porque las empresas deben vivir pero sobre todo también para el ciudadano porque el ciudadano es el último consumidor y el que necesita bienes de primera necesidad que ahora mismo están unos precios prohibitivos eso no se hace diciendo que hay que esperar a que llueva durante cuatro semanas consecutivas de forma brutal sino que hay que implementar medidas que por supuesto llevamos tarde desde hace mucho tiempo para evitar que la sequía sea un problema añadido a todos los problemas que ya tenemos en la cadena alimentaria pero si a eso le sumamos lo que decías claro es que el sector agrícola pide más agua pero el sector agrícola ya utiliza el 80% del agua que se pueda consumir en España para su propio beneficio entonces ¿en qué punto estamos? estamos en un punto en el que las medidas que se han implementado hasta ahora son claramente insuficientes son medidas que no han servido para revertir la tendencia de que este mundo se está secando y que por lo tanto la industria debe controlarse de alguna forma pero es que además poner un tope del precio de los alimentos sabemos que no se puede hacer en este país porque hay grandes sectores que mandan aquí hay grandes empresas que tienen un poder técnicamente legalmente no no cuando digo que no se puede no es que no se pueda técnicamente evidentemente claro que se puede sino que hay todo un entramado que es muy difícil de resolver entonces ¿en qué punto estamos? estamos en un punto en el que la política se está mostrando incapaz de llevar a cabo las medidas que debe llevar a cabo por lo que estamos hablando de porque hay muchos poderes fácticos que quieren controlar el mercado y estamos en un punto de no retorno prácticamente en cuanto al cambio climático y las medidas que tenemos que implementar y si esas cuestiones seguimos dejándolas a ahora mismo el precio del aceite muy alto vamos a esperar a que patatas pues al final ¿a qué punto llegaremos? ¿a qué punto puede llegar este país que es el que nos concierra nosotros para gestionar los bienes básicos de alimentación que son los que nos llegan a los consumidores que son la base para nuestro futuro porque si no nos alimentamos bien y no tenemos un mundo no podemos hacer nada pues están además en un proceso de concentración de tierras por parte de grandes fondos que están viniendo cada explotación a cada explotación familiar que se cierra es una explotación familiar que se incorpora a los grandes tenedores de tierra que empiezan a ser los grandes fondos y cómo se están transformando en nuestro país también algunos cultivos que eran de secano como era el olivo se han transformado en olivo de regadío y además cómo se han arrancado árboles con centenares de años para poner unas matas que no cubren metro y medio y vamos a ver si resisten la sequía porque lo que no está claro es que puedan llegar a resistir ni siquiera a la sequía ese tipo de cultivos es decir falta una planificación una lógica de planificación democrática y sostenible en cuanto a la producción agrícola porque si no al final ya estamos viendo incluso los propios conflictos en Huelva que decían no es que hay muchos agricultores que están a favor de que se sigan haciendo pozos ilegales bueno hay importantes sectores también vinculados a la producción que están diciendo vamos a matar la gallina de los huevos de oro como no se pare la extracción de agua y el desperdicio el despilfarro de agua a través de los pozos ilegales y ese conflicto se va a ir extendiendo cada vez más porque además sí que coincido con algo que os he comentado antes que es el tema que el agua se va a convertir en un elemento central de disputa y además porque citabas el artículo creo del salto que hablaba además salió hace poco de este tema de los pozos ilegales que es algo que se produce mucho en este país y se persigue a nivel legal poquísimo pero es que además no es solo el tema de decir no es que los agricultores tienen la mayor parte del uso del agua es que sabemos también que los ricos son los que tienen la mayor gestión del agua no me refiero solo a los ricos que tienen las empresas a los ricos que van a campos de golf y esto es algo que por ejemplo está llevando una campaña muy interesante Rebelión Científica Extinction Rebellion y Futuro Vegetal señalando que estas grandes obras para el ocio de los ricos consumen una cantidad de agua que además además de ser capitalizada y de ser privatizada se quita a las personas que viven en esos territorios es el caso por ejemplo de Canarias entonces estamos hablando de que bueno cuando se propuso por ejemplo el tema de cambiar un poco los hábitos de consumo desde ministerios como el de consumo valga la redundancia todo el mundo se echó encima incluso recordemos a Pedro Sánchez diciendo lo del buen chuletón y podríamos estar hablando aquí además muchísimo de lo que tiene que ver el consumo de carne con el mito patriarcal de bueno que es el hombre y que debe ser y las masculinidades pero a otro día cambio en el modelo agroalimentario es un debate que se está como posponiendo mucho y que de cara a la crisis climática no hay escapatoria y en ese sentido bueno creo que que no podemos analizar estos temas sin tener en cuenta que que hace falta un cambio porque si los agricultores usan muchísimo muchísimo muchísima parte de ese agua que que va al regadío pero es porque gran parte de ese grano y gran parte de esos cultivos van para el pienso de de las grandes industrias ganaderas entonces por supuesto que hace falta un cambio en ese modelo agroalimentario que favorezca a los agricultores y a las agricultoras responsables de este país ya digo con un cambio de paradigma y fomentando y dando más ayudas a todo lo que es una economía sostenible pero claro favoreciendo a las grandes empresas como se hace desde el bipartidismo pues va a ser un poquito difícil sobre este asunto los agricultores según titula el periódico 20 minutos el gerente y portavoz de la asociación agraria de jóvenes agricultores de Jaén Luis Carlos Valero aseguraba que el aceite de oliva puede rozar precios históricos porque no hay cosecha debido a los años seguidos de sequías aunque señala que este encarecimiento no es bueno para los productores y no compensa Rafa una segunda valoración sobre esta cuestión y sobre cómo resolverlo porque entiendo que es el problema que las familias trabajadoras de nuestro país más les preocupa se ha hablado incluso de comprar directamente en cooperativas de aceite para poder resolver esta situación bueno yo creo que hay un problema de falta de planificación y creo que además hay un problema de control de mercados no solamente en el aceite de oliva que quizás es el elemento que ahora mismo nos está llamando más la atención porque forma parte de la base de la base de la alimentación de la base de la alimentación mediterránea pero todos los productos de primera necesidad los productos frescos están sufriendo una subida de precios bastante bastante desorbitada y eso yo creo que sí que implica la necesidad del control de las del control de las cadenas de distribución y también de la planificación de la propia de la propia producción y de cuáles van a ser los modelos productivos que queremos para que queremos para España para seguir manteniéndonos como un país que tiene cierta capacidad de producción para mirar al futuro con la posibilidad de tener algunos elementos básicos de soberanía alimentaria me voy a ir con Laura Arroyo desde redacción que va a hacer el adelanto de las noticias básicas de hoy ¿qué tal Laura? ¿qué tal? ¿cómo estamos Sergio? hola a ti y hola a toda la gente que nos está siguiendo hoy en noticias básicas vamos a hablar del triunfo dentro y fuera del campo de las campeonas del mundo de la selección española de fútbol hablaremos con una de las representantes de las jugadoras en la mesa de negociación de la liga que han convocado por cierto dos jornadas de huelga por una mejora en el convenio analizaremos también el repunte de asesinatos machistas lamentables durante el verano contaremos la destitución del ministro de defensa de Ucrania acusado de corrupción y las conclusiones por cierto esto es clave de Willy Beleta que ha estado en la calle preguntando a la gente por su opinión respecto al beso no consentido de Luis Rubiales a la futbolista Jenny Hermoso todo lo hablaremos con rigor y sin filtros como siempre a las tres y media en noticias básicas muchas gracias Laura por ese adelanto y me voy aquí para hablar en mesa sobre lo que ha ocurrido en cinco comunidades no solo en la comunidad de Madrid y es que la dana y el calentamiento global nos está demostrando el negacionismo y la conspiranoía también de la derecha española voy a poner digamos dos tweets de un periodista denominado llamado Jorge Bustos ahí le vemos que decía a ver qué coño es este pitido orgueliano en cada móvil por mucho que llueva cuál es el siguiente paso de la intrusión del estado en la privacidad del ciudadano y es que vamos a ver el vídeo de aquel famoso pitido que los ciudadanos de Madrid recibimos cuando bueno pues cuando se nos avisaba de las consecuencias que podía tener la dana y de cómo debíamos estar prevenidos ante esta tesitura veamos el vídeo bueno este fue el pitido que apareció en muchos teléfonos móviles causando algún microinfarto a muchos ciudadanos y la consecuencia ha sido que la derecha española bueno pues ha afuzado la conspiración la conspiración y la paranoia la que nos tienen acostumbrados vamos a ver el segundo tuit de Jorge Bustos en el que decía en fin queda claro que el debate entre seguridad y privacidad al personal tiende a sacrificar alegremente la segunda el futuro promete Jorge Bustos es un ejemplo ha habido muchos actores mediáticos de la derecha o de otros sectores que hablaban de bueno de cómo el estado se intrometía en los teléfonos de los ciudadanos ante una consecuencia como lo que hemos visto una alerta por las circunstancias que atraviesa nuestro país en cinco comunidades autónomas a causa de la dana vamos a ver un vídeo de cómo en el metro de Madrid ha afectado esto es decir de cómo lo que también titulaban en el mundo que era bueno pues demasiada alerta pues resulta que ha tenido consecuencias incluso con muertos veamos el vídeo de cómo se vio en el metro de Madrid bueno pues este vídeo es sólo uno más de los muchos que se han visto estos días en distintas comunidades autónomas es cierto que en Madrid capital hay algunas zonas en las que no ha sido tan tremendo digamos la tormenta y las lluvias torrenciales que se vaticinaban pero no solamente es Madrid capital sino que también la comunidad de Madrid en el Molar por ejemplo se ha visto consecuencias terribles e insisto hay dos desaparecidos incluso se habla ya de muertos por las circunstancias climáticas que hemos venido viendo voy a dar primer turno sobre esta situación y también sobre la reacción de la derecha Aime bueno varias cosas primero me parece cuanto menos curiosa la reacción de esta derecha neoliberal y del laissez-faire hablando de distopías orwellianas y llevándose las manos a la cabeza y expresando que en la eterna disyuntiva entre seguridad y privacidad está ganando la seguridad cuando vamos a ver cualquier red social probablemente haya recopilado más datos personales sobre ti que el propio Estado lo más gracioso es que muchos borraron estos tuits y se dejaron de aspavientos en el momento en el que vieron en el momento en el que supieron que la alerta de protección civil era competencia de la Comunidad de Madrid es decir de Ayuso y sobre bueno parte del problema creo y creo que es un problema bastante difícil de sortear porque no tiene que ver con argumentos racionales entonces no se puede dirimir a través de argumentos racionales es que ser escéptico respecto al cambio climático o acabar minimizando de alguna forma la gravedad del mismo o el papel de la acción humana en el mismo se ha convertido en una especie de sello de identidad o marcador identitario en el contexto de esta guerra cultural por eso no parece que aportar datos o señalar el enorme consenso científico les termine de convencer sectores conservadores parecen sentir que bueno la creciente conciencia climática en la medida en la que amenaza su estilo de vida forma parte de bueno una supuesta conspiración u ofensiva contra los valores las tradiciones las formas de hacer de las sociedades libres occidentales entonces de la misma forma que tampoco es casual que como decía Lara el consumo de carne se asocie a la rudeza y a la virilidad y estos mismos sectores suelen ridiculizar el vegetarianismo e incluso elaboren teorías de la conspiración sobre la soja y el nivel de testosterona creo que va todo muy de la mano Álvaro sí a ver es que claro es que prácticamente es a diario ver como esta gente como la gente conspiranoica de la extrema derecha de la derecha bueno es que no también me parece un poco injusto hablar de extrema derecha porque es que estamos hablando de la extrema de la derecha presuntamente democrática estamos muy acostumbrados a verlos introduciendo debates que son por completo falsos que son realidades que solo están en su cabeza o que en realidad ni siquiera están en su cabeza sino que le interesa para mandar un mensaje de manipulación y de que el gobierno poco menos que pretende controlarnos con microchips pero es verdad que es irónico que esta gente que tiene bueno las redes neuronales de redes sociales generadas precisamente para controlar los datos de todos y cada uno de nosotros para saber cómo implementar discursos que atraigan al votante para sus elecciones o sea para sus intereses políticos esta gente que recopila nuestra información que no lo estoy contando yo lo sabemos el caso famoso de Meta en Estados Unidos lo de Facebook esta gente es la que se está quejando de que el gobierno nos interviene y está poniendo en duda nuestra privacidad quiero recordar que se nos ha olvidado creo que el año pasado creo que era alrededor de noviembre se hicieron pruebas ya de la alerta del móvil que nos podía llegar precisamente por cuestiones de seguridad nacional y seguridad local en este caso como fue Madrid es verdad que a lo mejor para el ciudadano medio la alerta que recibió ayer con lo que luego se vio en la ciudad de Madrid no en la comunidad como bien habéis dicho a lo mejor puede parecer desproporcionado pero hay que también tener en cuenta una cuestión Madrid sabe lo que fue Filomena y Madrid sabe ya lo que es no prevenir ante una situación que puede ser caótica yo particularmente quiero pensar siempre y prefiero pensar que es mejor que las instituciones y las administraciones pequen de exceso de celo antes de que suceda una cuestión como pasó en Filomena con todo lo que tenga que ver con Filomena que también sabemos que es una cuestión de falta de previsión de falta de limpieza de todo lo que lleva aparejado pero es verdad que si ayer por casualidad no se emite esa alerta o no se es suficientemente insistente en lo que estaba pasando y sucede lo que al final sucedió de aquella manera en la Comunidad de Madrid y esta noche en la Ciudad de Madrid estaríamos viendo como muchos habrían criticado que la actitud y la actuación de la administración ha sido incompetente y falta de resultados por lo tanto creo que nunca está de más ser previsor y más si se trata del cuidado de una población de tantos millones de personas como es la Comunidad de Madrid Rafael Omecola Sí, yo creo que hay un problema de asumir que esto no es la ley del más fuerte y este tipo de cuestiones pues son útiles ahora bien también hay un problema que yo creo que es de fondo que es que no estamos preparados a la hora de asumir socialmente todavía que es lo que supone no el cambio climático sino la emergencia climática es decir que es que la lengua del desierto del Sáhara está entrando por Almería ya hace tiempo entonces yo creo que es importante el poner encima de la mesa la necesidad de pensar cómo va a ser de esto de aquí al futuro y a los negacionistas pues yo que sé pues momentos como este verano a 44 grados en Bilbao pues a lo mejor hay que ponerlos allí a que se den una vuelta y nos cuenten desde allí una conexión en directo de que no que aquello es normal creo que hay un problema que es la negación de la realidad que es en lo que se fundamentan aquellos que están articulando los discursos de extrema derecha y hay que tener la tranquilidad de que mayoritariamente nuestro pueblo tiene las cosas bastante claras a este respecto Lara yo creo que bueno que era evidente que estos fenómenos climáticos cada vez más extremos iban a venir produciéndose de manera cada vez más acentuada o sea desde 2020 ya hay estudios que señalan que es eso que hay una correlación entre el cambio climático la emergencia climática y las grandes inundaciones y las grandes lluvias torrenciales que generan además este tipo de desperfectos pueden generar que los recursos no lleguen por el tema del transporte etcétera y en ese sentido bueno creo que los más afectados las más afectadas siempre van a ser las personas obreras las personas trabajadoras que son esas que tienen que coger el metro que tienen que coger el autobús y que no se pueden permitir faltar un día a su trabajo las personas que son más privilegiadas que pueden trabajar desde su casa que pueden teletrabajar que tienen bueno pues más facilidades para adaptar sus trabajos que generalmente son trabajos que no están tan empobrecidos pueden escoger pero es que hay personas que no tienen elección en ese aspecto creo que también merece la pena hacer una reflexión y parece que se nos ha olvidado lo que ocurrió durante la pandemia y durante el confinamiento es que esto va un poco en la misma línea las personas que no se podían quedar en casa porque tenían que trabajar porque en países como otros que no son España las personas que tienen trabajos casuales que trabajan en la calle no se pueden permitir no salir a trabajar pero también me gustaría mencionar otra cosa que es el tema de la gestión energética que en este sentido lo vimos en verano con las temperaturas de calor extremo como había personas había familias que no podían permitirse enchufar el aire acondicionado ahora nos vamos a enfrentar a un invierno que también va a presentar con mucha seguridad temperaturas extremas de frío donde vamos a ver que hay gente que no se puede permitir poner la calefacción ¿qué se va a hacer? ¿cuáles son las propuestas? yo no he escuchado nada todavía nos estamos quejando siempre de que no nos adelantamos pues es que esto es una realidad y es un problema que va a afectar a muchísimas personas y a muchísimos menores también en curso escolar tenemos un ejemplo muy claro la comunidad de Madrid con el tema de la cañada real la pobreza energética no solo en lo que tiene que ver con la luz sino también en lo que tiene que ver con el tema del gas y de las calefacciones es un problema que afecta a la ciudadanía en su día a día y creo que estamos hablando de cosas que son muy serias y a las que no nos estamos anticipando en ese sentido como decíamos la crisis climática no solo afecta a cuatro personas que están concienciadas con el activismo afecta a todas las personas todos los días desde temas como estamos diciendo la alimentación y los recursos hasta cosas tan básicas también como no pasar frío no morirse de frío y menos en una comunidad como la de Madrid que tiene una pésima gestión de la sanidad pública Bueno, la foto del día nos llega desde Bruselas y es que reunidos la vicepresidenta del gobierno de España y ministra de Trabajo en funciones Yolanda Díaz con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo les acompañan Jaume Ossens de Los Comuns y Toni Comín esta es la fotografía que bueno pues que se ha visto en esta reunión que justo llega el día antes de que bueno de que el expresidente es vele sus condiciones para apoyar a Pedro Sánchez el Partido Socialista remarca que Díaz ha acudido como líder de Sumar y no como representante del gobierno Noaime como catalana a la mesa valoración rápida sobre esta cuestión Como catalana bueno a ver lo que se puede ver la foto sugiere que bueno se estaría abriendo tal vez una ventana de negociación y que Yolanda Díaz como vicepresidenta podría estar haciendo las veces de mediadora el PSOE como dices afirma que no ha acudido en nombre del gobierno pero bueno creo que todas podemos hacernos una idea de qué es lo que se estará dirimiendo en esa reunión Bueno nos vamos a Chile con un vídeo y es que nos vamos a Chile a ver qué nos dicen desde el otro lado del charco Se va a aplicar la ley marcial a toda la persona que se le sorprenda con armas o explosivos va a ser fusilado de inmediato sin esperar a su madre ni su madre O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país se mantiene la presidenta sacarlo del país pero la hayas secado y la fue cuando había una conforme conforme tenemos a Pablo Iglesias director de Canal Red ¿qué es todo esto? ¿qué nos puedes contar sobre el vídeo que acabamos de ver? Bueno se cumplen 50 años del golpe de estado de Pinochet apoyado por la democracia cristiana chilena apoyado por sectores del poder económico y mediático chileno por supuesto por los Estados Unidos contra el gobierno democrático de la unidad popular va a haber está habiendo ya en Chile muchos actos de conmemoración de la memoria de las víctimas de lo que supuso la destrucción de la democracia chilena y Canal Red va a estar allí nos vamos a Chile nos vamos Inafino Génova y yo desde Madrid pero también va a estar Daniel Toñetti desde Argentina vamos a hacer una base especial desde Chile vamos a estar en La Moneda vamos a estar en muchos actos y vamos a hacer también un programa especial en colaboración con Nicolás Copano de Chile en el que durante un buen rato vamos a analizar algunas de las claves históricas del golpe de Estado para entender lo que significó eso en la política chilena en la política latinoamericana y en la política mundial no hay que olvidar que Berlinguer escribió un libro sobre el golpe en Chile y diseñó su estrategia de compromiso histórico en el marco del eurocomunismo como consecuencia de ese golpe de Estado también los fenómenos de lucha armada en América Latina tuvieron mucho que ver con una experiencia en la que digamos que no se permitía una transición al socialismo por vías por vías pacíficas ese 50 aniversario está teniendo una enorme significación en Chile con Gabriel Boric como presidente y queremos presentar Canal Red América Latina coincidiendo con ese 50 aniversario vamos a hacer un despliegue potente allí Daniel Toñetti va a estar con una cámara haciendo entrevistas va a estar en La Moneda y Ina y yo vamos a trabajar desde allí con Manu Levín y con Sara Serrano y con todo el equipo de la base para hacer una base especial y después un programa especial con Copano y su equipo chileno para contar con algunos de los protagonistas de aquel momento con algunos actores políticos actuales habrá gente de muchos países analizando lo que significó y lo que significa hoy en día aquel ataque contra la democracia que se cobró la vida de decenas de miles de demócratas chilenos y que de alguna manera representa un paradigma para pensar la política Chile sigue siendo un paradigma para pensar la política y la transformación un homenaje a donde se abrirán las grandes alamedas pues nada pues atentos estaremos a el especial de la base en Chile y a todo lo que nos comentas Pablo para el día de hoy te voy a pedir un adelanto también de lo que vamos a ver luego en la base aquí en Canal Reta hoy en la base vamos a hablar de uno de los temas del verano que es lo que ha representado la agresión sexual de Rubiales que ha hecho que las jugadoras de fútbol de la selección no solamente ganaran dentro del campo sino también fuera del campo se puede hablar de una revolución feminista como consecuencia de aquello yo le tengo preparado un editorial muy especial a Rubiales dándole las gracias por muchas cosas Sara Serrano va a analizar cómo está operando la federación suspendiendo a Rubiales para tratar de controlar los ingresos económicos que genera el fútbol femenino Manu Levín va a hablar de los Rubiales con carnet de periodista todos los periodistas que salieron a defender a Rubiales y que después tuvieron que ir reculando poco a poco Inafino Génova va a hablar del impacto internacional el impacto mediático internacional de esta agresión sexual y de la ola internacional de apoyos a Jenny Hermoso y a todas las jugadoras de la selección y vamos a contar con una invitada de excepción con Cristina fallarás que nos va a dar muchas claves no os lo perdáis hoy a las 6 de la tarde vuelve la base después del paro en veraniego y recordad que para hacer posible todo esto para hacer posible la base el tablero que nos vayamos a Chile necesitamos que cada vez más gente entre en canalred.tv y se haga socio para poder seguir creciendo Pablo estaremos muy atentos a la base de hoy y recordad que también nos podéis ver desde el TET en la Comunidad de Madrid gracias Pablo muchas gracias Sergio seguimos aquí os voy a pedir ya los titulares con los que dar cierre al programa de hoy empiezo con Lara Alcázar ahora ya bien que te lo he dicho mal al principio de Femen Lara tu titular con el que dar cierre al tablero de hoy bueno pues creo que mi titular va a ser que el feminismo es la fuerza transformadora para el futuro el feminismo es imparable el consentimiento por primera vez está en el centro de discusiones no solo de las feministas sino de todo el mundo y esto es un gran avance más feminismo de trinchera menos feminismo amable y bueno y que la lucha sigue Rafa Mayoral de Podemos si yo quería hacerlo con respecto a lo que a la emergencia de ayer y acordarme de la gente que trabaja en los servicios públicos y en concreto en los servicios de emergencia la importancia que tiene que salga cuanto antes una ley de coordinación de servicios de extinción de incendios de salvamento y de un estado de bomberos forestales para afrontar la emergencia climática y para proteger a la gente hace apenas una semana se manifestaban los bomberos voluntarios de Cataluña exigiendo que se les pague la seguridad social es decir hoy hay todavía sectores de los servicios públicos de emergencias en unas situaciones muy precarias que son inaceptables Aime Román, filósofa Bueno aprovecho este espacio para hablar de la muerte de Belén una Kelly de solo 45 años mientras trabajaba en un hotel en Tenerife por causas naturales pero en cualquier caso no es casual que sean siempre los sectores más pauperizados y que trabajan bajo condiciones más insalubres los que mueren en el trabajo y de forma prematura Albert López del Diario.es Pues yo por cerrar quiero darle un agradecimiento irónico a Luis Rubiales por habernos permitido ver la punta del iceberg del machismo que está no solo en la sociedad sino también en instituciones tan importantes como la Federación Española de Fútbol y que gracias a eso pues gente que estaba en las cavernas que seguía en las cuevas se ve obligada a salir de ellas y eso es una noticia muy positiva para este país Bueno pues muchísimas gracias a Lara a Rafa a Aime y a Álvaro por acompañarnos hoy en este tablero en la vuelta de las vacaciones recordar que luego tenemos noticias básicas y después la base y la distinta programación que tiene y que tendrá Canal Red que además vendrán también nuevas sorpresas y cositas que vendrán también en nuestra programación y que podréis ir conociendo Durante el confinamiento por COVID la derecha española aludió al negacionismo y con la crisis climática se instalan también en este discurso negacionista de que todo es una gran farsa y hoy con la dana y las lluvias torrenciales que acechan a cinco comunidades autónomas de nuestro país se alarman por el aviso de emergencia que dio la Comunidad de Madrid de Ayuso hablando de la intromisión del Estado cuando el ministro Garzón habló de reducir el consumo de carne le tacharon de ir contra la industria cárnica española e incluso el presidente del gobierno le tuvo que desautorizar hoy con el caso de Jenny Hermoso hablan de denuncia falsa por cómo actuó o cómo dejó de actuar tras el beso no consentido y es que la derecha española está cada vez más instalada en la conspiranoia y cada vez más alejada de la ciencia y el pensamiento crítico y es que contra las magufadas de la derecha hace falta más Estado protector y menos ley de la selva nos vemos mañana muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!